Muy buenas tardes, soy Rubén Arena, secretario de graduados de la Facultad de Ciencias Económicas. Te doy la bienvenida a este primer encuentro del ciclo de actualización tributaria de nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. En primer lugar, quiero agradecerles a las autoridades del Departamento de Tributación, que son los coordinadores de este ciclo tan prestigioso. Quiero agradecerte personalmente, Gustavo Díez y Patricio Alange, y en nombre de ellos, a todas las autoridades del Departamento y a todos los profesores y profesionales que van a transitar a lo largo de este ciclo que estamos organizando exclusivamente para vos. También quiero agradecer a quienes hoy nos van a acompañar en este primer encuentro, la contadora Karina Janusiewski y el contador Javier Lascano, quienes son dos profesores de la Facultad muy reconocidos y con una trayectoria muy importante dentro del ámbito tributario. Así que también quiero agradecerles muy personalmente a todos. ¿Qué puedo decir? Gustavo, Patricia, Javier y Karina. Bueno, nos conocemos hace algunos años, y más allá de ser excelentes profesionales y docentes, para mí lo más importante es la calidad humana que tienen y que están siempre predispuestos, siempre están al pie del cañón, para decirlo más criollo, para poder transmitir todo su conocimiento a nosotros, a todos los profesionales que trabajamos en esta ardua profesión de la parte impositiva de nuestras carreras. También quiero agradecerte por seguir capacitándote todas las semanas en las distintas actividades que organizamos exclusivamente para vos, para todos los graduados de nuestra querida facultad, para poder seguir siendo mejores profesionales y también mejores personas. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, gracias Rubén. Yo te agradezco personalmente que nos permitas compartir esto en nombre del departamento. Vos sabés que para todos los docentes, los que hoy nos toca exponer, somos todos UBA, para nosotros es como volver a nuestra casa, estar siempre conectados, es muy lindo, lo hacemos con mucho cariño, la verdad, y no sé si la gente sabe, pero nosotros trabajamos juntos, siempre estamos a la par, vemos el esfuerzo que hace la Secretaría por llevar al graduado, nos sumamos a eso, y a lo mejor no solo en la actividad docente, la facultad y la Secretaría hace mucho más que la docencia, y siempre lo vemos y tratamos de estar acompañando. Así que para nosotros es una gratificación muy grande, y bueno, le agradezco a Patria, a Javier, a Karina, los tres, los cuatro, somos docentes, vos también, la verdad, esto se da, los cinco somos docentes de la universidad, en este espacio en particular, todos los que van a venir son docentes de la facultad, y siempre digo, esto se hace con mucho cariño, con mucha responsabilidad, así que muchas gracias. Y para este año pensamos por ahí darle un enfoque más práctico, si bien siempre vamos a tratar temas de actualidad, buscamos qué nos parece a nosotros, en base a todo lo que receptamos de la profesión, que les puede sumar en el ejercicio de la actividad a ustedes, por eso los temas de hoy, Javier va a hablar del plan de facilidad de pago permanente, cambió la resolución, se unificaron, nos sirve ya para las declaraciones juradas de personas humanas, personas jurídicas, entonces algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, de caras al vencimiento, la declaración jurada anual de convenio, Karina, especialista en convenio multilateral, nos va a traer algunos mini casos de aplicación, que también nos ayuda a armar esa declaración jurada, y nosotros, ganancias y bienes personales referidas al 2022. Así que ese es el objetivo, la propuesta para hoy, agradecerte a vos Rubén, a Karina y a Javier, y a todos los docentes que van a ser parte de esta propuesta de ciclo de actualización para el 2023. Patria, y un poco con Rubén, con Rubén venimos coordenando este año, insisto, tenemos el objetivo que este ciclo de actualidad sea una herramienta para el profesional, para poder acompañarlos en la liquidación impositiva. Acá no va a venir nadie a demostrar que sabe, todo lo contrario. Nosotros nos vamos a sentar acá para ayudar, que ese es el objetivo, por lo menos esto es lo que transmitió Rubén, vamos a tratar de ayudar a la gente a liquidar los impuestos, y para eso estamos sentados acá, para tratar de ayudar. Y se van a dar cuenta lo práctico que es esta reunión. No sirve, no, no. Acá lo que nosotros vamos a hacer es que lo que se diga sirva como una herramienta de trabajo, inclusive el papel, lo que vamos a exponer, le va a quedar para poder utilizarlo para liquidar los impuestos. Bueno, Rubén, largamos. ¿Quién va primero? Karina. Karina, primero Karina. Le tocó a ella. Bueno, gracias por todo. Dale, Karina, suerte. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias. La verdad que es un placer poder compartir con ustedes, estar y colaborar. Para mí es un honor. Saben del aprecio que les tengo. Para nosotros también, para nosotros también. Y la verdad que, bueno, me pone muy contenta poder estar acá, así que... Y compartir con Javier ni que hablar. Así que, bueno, mil gracias. Voy a compartir pantalla para que ya empecemos a ver el caso. Nosotros salimos para que tengas buena... Sí, nos vamos a apagar las cámaras. Para que vos tengas buena... Exacto. Perfecto. Gracias, Karina. Bárbaro. Ahí se está abriendo el material para que te vayas tranquila. Ahí vamos. Bien. Bueno, la idea, entonces, como bien decía Gustavo y Patricia, es ver más parte práctica, ¿no? De lo que es el convenio multilateral. Habrán visto muchas charlas sobre esto y la realidad es que siempre a la hora de liquidar y de determinar el coeficiente uno se hace un lío, ¿no? Más allá de ir a lo que es la técnica y vamos a ver un casito y ver cómo es la presentación en el servicio web, a mí siempre me parece importante recordar, ¿sí? El marco de lo que es el convenio multilateral. Lo que yo tengo que hacer con el convenio multilateral es liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos. Sí, yo soy un contribuyente que tengo una actividad económica y por ente tengo que pagar este impuesto de carácter provincial que si lo desarrollo en dos o más jurisdicciones, ¿sí? Esto de tener actividades inescindibles, si mi actividad no la puedo, ¿sí? Cortar. Entonces es única. La realizo en más de una jurisdicción o realizo gastos, cualquier tipo de gastos, en más de una jurisdicción y entonces por eso voy bajo el paraguas del convenio multilateral. Si yo fuera una persona que solamente piso en una jurisdicción no tendría ni que hablar del convenio multilateral, ¿sí? Pero cuando yo entonces sí desarrollo la actividad de esta manera para liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos automáticamente tengo que ir bajo estas normas. Por eso, ¿cuál es la aclaración? A veces cuando me dicen, ah, bueno, ¿a qué alícuota tengo que liquidar el convenio? Bueno, el convenio no habla de alícuotas porque eso es potestad de cada una de las jurisdicciones. ¿Cuál es la alícuota? ¿Qué actividad va a estar exenta? ¿Cuál va a estar grabada? El convenio lo único que quiere es la base imponible, que es el ingreso, si es la actividad por la cual yo tengo que tributar, como la estoy desarrollando en todas estas jurisdicciones, tengo que repartirla para que cada una de las jurisdicciones provinciales, las rentas provinciales, se lleven lo que le dice la torta del impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí? Entonces, la manera de poder hacer la repartición de esa torta es el convenio multilateral. El convenio multilateral solamente lo dejo, ¿no? O sea, acá ustedes en el material van a encontrar por ahí mucho texto y la idea es que se lleven el material para que después, si quieren repasar, tengan de dónde surgen las cosas, ¿sí? O sea, por eso ni voy a hablar de todo lo que es el marco normativo, pero sí tengo que saber que cuando tengo que liquidar este impuesto sobre los ingresos brutos bajo el convenio multilateral, lo voy a tener que hacer bajo todo este marco, ¿sí? Saber que es un convenio del año 77 con la aplicación a partir del 78 y lamentablemente, al ser tan viejo, la comisión arbitral, que es el órgano de interpretación de este convenio, siempre tiene que dictar normas de interpretación. Entonces, cuando yo tengo que liquidar el impuesto, no solamente miro el convenio, sino que también tengo que mirar todas las resoluciones de la comisión arbitral de carácter general, porque esas son las que, de alguna manera, me da el pie para saber cómo tendría que ver hoy el convenio multilateral, ¿sí? Y cuando tengo algún caso concreto, algo que de repente dentro de lo que es la resolución general no encuentro, tengo que ir a casos que tanto la comisión arbitral como la comisión plenaria han aplicado, ¿sí? O sea, hay muchos casos en donde cuando el contribuyente y una renta de una jurisdicción se ponen a litigar, la comisión arbitral resuelve y la comisión plenaria, que es una instancia mayor, también resuelve. Esos casos yo también tendría que mirarlos. Obviamente, uno no está mirando el día a día de todo eso, pero sí muchos de estos casos concretos, ¿qué es lo que hacen? Sientan precedentes. Y entonces, en muchas charlas que ustedes ven, que inclusive se dan en la secretaría sobre convenio multilateral, ven que se hablan sobre antecedentes de casos de la comisión arbitral y la comisión plenaria. Por eso es importante leerlas. Muchos de estos casos, después, si se repiten, forman parte de la resolución general de la comisión arbitral, entonces. ¿Es importante mirar todo este marco? Sí, siempre va a ser importante a la hora de liquiar este impuesto bajo este convenio. Tengo que, entonces, liquidar el impuesto. Lamentablemente, tengo que repartir este ingreso. ¿Cómo lo reparto? Si yo tengo actividades que, dentro de lo que dice el convenio multilateral, están incluidas en los artículos que van del 6 al 13, yo ya tengo una base de distribución. Si cada uno de estos artículos 6 al 13, me dice cómo esa torta, ese ingreso, repartirla en las distintas jurisdicciones donde yo desarrollo mi actividad. Tienen bases especiales. Por eso se le dicen regímenes especiales. Cuando yo no entro por acá, tengo que ir por lo que se llama la determinación de un coeficiente, que está dicho en lo que conocemos el artículo 2 del convenio multilateral. Para determinar este coeficiente, ¿quiénes van a ir? El resto de las actividades. Si el resto de las actividades, entonces sí van a tener que aplicar la determinación de un coeficiente, que es la mejor manera que encontró el convenio multilateral para poder distribuir los ingresos y poder, entonces, liquidar el impuesto. Muchas veces, algunos dicen, ¿puedo estas actividades que están en régimen especial determinar coeficiente? No. En ese caso no se interpreta el convenio de esa manera. Si mi actividad está dentro de los artículos 6 al 13, automáticamente tengo que liquidar el impuesto bajo ese parágrafo. Si no me encuentro ahí, recién ahí voy a determinar un coeficiente. Porque el coeficiente, en definitiva, es algo como para poder distribuir de la mejor manera. Pero si yo ya cuento con un porcentaje, no es lógico que yo vaya a aplicar coeficientes, ¿sí? Como para que tengan una idea, todas estas actividades son las que cuentan una forma especial de distribución que están en estos artículos que les decía. Si yo no voy entonces por los regímenes especiales, voy a tener que aplicar coeficiente. ¿Cuándo lo aplico? Bueno, lo voy a tener que aplicar para poder, a mis ingresos, distribuirlos de acuerdo a esos coeficientes a partir de algún momento. ¿A partir de qué momento? A partir del momento en que yo pueda contar con información. Porque, en principio, bueno, para poder determinar el coeficiente, ¿cómo lo voy a determinar? ¿Sobre qué base de cálculo lo voy a determinar? Lo voy a determinar en función, según lo que el convenio multilateral consideró la mejor manera, es con los ingresos y gastos que yo tuve el año pasado. Yo miro cómo evolucionó mis ingresos y gastos del año pasado, determino un coeficiente de esa manera y aplico ese coeficiente a partir del año siguiente. Esa fue la mejor manera que entendió la gente que determinó el régimen del convenio multilateral a la hora de poder distribuir las bases imponibles. ¿Cuál es mi base de medición para determinar el coeficiente? Van a ser los ingresos y gastos del año anterior. Si soy un sujeto que practica balance, ¿voy a utilizar qué? El balance del año anterior. Es importante saber que hoy, al utilizar balances que están ajustados por inflación, en definitiva, el balance que voy a utilizar son los balances, los estados contables que están en moneda constante. Si yo no soy un sujeto que practica balance, ¿qué ingresos y gastos voy a agarrar? Tengo que agarrar los ingresos y gastos, como dije, del año anterior, entonces van a ser los ingresos de enero a diciembre del año anterior. Estos ingresos y gastos, entonces, que me van a servir para determinar el coeficiente, ¿cuándo los voy a poder utilizar? Y, la verdad que depende, ¿cuándo voy a contar con la información para poder aplicar este nuevo coeficiente? Si yo cuento con la información a partir del primer anticipo, vieron que en todos los, en todos los códigos fiscales, el impuesto sobre los ingresos brutos se determina por anticipos. Se le dice que son anticipos a cada uno de los períodos. son 12 anticipos, entonces, si yo cuento la información de los ingresos y gastos del año anterior para poder terminar los coeficientes en el primer anticipo, o sea, en enero, voy a poder utilizar estos coeficientes a partir de mi primer anticipo. Si yo no cuento con esa información para poder terminar el coeficiente, ¿cuándo debería de aplicarlo? Ahí, la comisión arbitral lo que hace es interpretar que me permite utilizar estos nuevos coeficientes a partir del cuarto anticipo del año, o sea, el anticipo de abril que vence en mayo, o sea, que el mes que viene nosotros deberíamos de utilizar los nuevos coeficientes para aquellos sujetos que no pudieron utilizarlos a partir del primer anticipo. ¿Qué sujetos serían aquellos que pueden, por ejemplo, utilizarlo a partir del primer anticipo del año calendario? Y, bueno, se me ocurre a aquellos que, por ejemplo, cierran balance porque, en general, el que lo puedo utilizar en el primer año es porque cuenta con la información en enero. Los que cuentan en enero siempre van a ser los que tienen cerrado ya su balance. ¿Qué pueden ser? Cierre marzo, cierre junio, en cambio, los que cierran en noviembre, los que cierran en diciembre, esta información seguramente no la van a tener en el primer anticipo y esos son los que van a poder aplicar los nuevos coeficientes a partir del cuarto anticipo. Que me permitan utilizar estos nuevos coeficientes a partir del cuarto anticipo no significa que yo la determinación del impuesto que hice de enero a marzo está bien. Lo que hizo la comisión arbitral es dejarme utilizar la aplicación a partir del cuarto pero para los anticipos de enero a marzo lo que tengo que hacer es recalcular las bases imponibles. Es decir, ¿cómo determinaste vos el impuesto de enero a marzo? ¿Con un coeficiente anterior? Bueno, lo que vas a tener que hacer ahora es ver cómo lo determinaste con ese coeficiente ¿qué hubiese pasado si utilizabas este nuevo coeficiente y la diferencia imputarla en este cuarto anticipo? Por eso, para mí, en el anticipo de abril que vence en mayo ese anticipo se divide en dos. Por un lado es determinar el impuesto con la base imponible del mes de abril con el nuevo coeficiente y por otro lado ajustar lo que yo determiné de las bases imponibles de enero a marzo en este anticipo de abril. Esto, como les decía, entonces se utiliza lo del balance y qué determinar un coeficiente. Yo dije que, bueno, voy a mirar la historia del año anterior que es mi base de medición con el cual voy a aplicar y voy a determinar el coeficiente y ese coeficiente va a ser de los ingresos y de los gastos que tengo con eso voy a determinar el coeficiente. Siempre hay que recordar que el coeficiente es uno porque es el 50% de los ingresos y el 50% de los gastos. ¿Cómo todos los ingresos son los gastos? No. Tengo que tomar los ingresos y los gastos que tengan que ver con las actividades que me midan, con los ingresos que midan mis actividades. Esa sería la idea. Si yo tengo un ingreso que no mide mi actividad no es lógico que lo tenga en cuenta. Si yo tengo un ingreso por el cual no pagué impuestos sobre los ingresos brutos tampoco lo debería tener en cuenta. Y es por eso que bueno yo se los dejo como material no tiene sentido mirarlos pero sí siempre son para decirlo cada uno de estos puntos es como un checklist de los ingresos y gastos que tengo que mirar de mi historia de atrás a la hora de terminar el coeficiente. El año pasado si quieren como material tienen una charla que yo ya di de cómo hacer el recálculo del coeficiente sobre un balance con lo cual de ahí nosotros repasamos cada uno de los puntos. Me pareció hoy traerles como caso práctico otro tipo de situación porque esto ya de alguna manera hemos barrido sobre este tema. Sí me pareció bueno que lo tengan porque por ejemplo los gastos no computables que tienen en el proyecto de Córdoba como consideración de gastos que no miden mi actividad económica es importante recordarlos y tenerlos en cuenta como un checklist a la hora de decir bueno sobre estos ingresos qué tengo que sacar y cuáles son los que voy a contemplar para determinar el coeficiente. no computable significa eso no mide mi actividad si no mide mi actividad ¿para qué lo voy a tener en cuenta? Eso es lo que quiero que les quede como idea en cuanto a qué significa no computable no miden entonces no los tengo en cuenta. Yo dije que para determinar el coeficiente voy a utilizar si soy un sujeto que practica balance comercial el balance ajustado por inflación el balance en moneda constante así como lo agarro fíjense que la hora de determinar ingresos y gastos en el caso de lo que es el ajuste por inflación que hoy es el RECPAN en su momento era el REY y los resultados por tenencia son conceptos que no se tienen que tener en cuenta ¿sí? Entonces si bien el balance es ajustado lo que es el RECPAN es no computable ¿sí? Estos otros gastos también tenganlo como checklist para poder a la hora de determinar el coeficiente qué tipo de gastos no son considerados estos son todos los ingresos fíjense en que por ejemplo el resultado de venta por bienes de uso en casi todos los códigos fiscales de todas las jurisdicciones se consideran que por decirlo así no no voy a pagar impuestos por la venta de un bien de uso dice que no integra la base imponible entonces si no integra la base imponible y no paga impuesto es lógico que yo lo considere y que mida si tengo que determinar un coeficiente en una jurisdicción en funciones ese ingreso no tiene sentido todos los que ustedes ven acá como ingresos computables como ingresos no computables si bien están tanto en el convenio multilateral como en la resolución de la comisión arbitral son cosas que la comisión arbitral fue agregando para que todo el mundo de aplicación general sepan que no se tengan que considerar esto no significa que es un caso cerrado un tema cerrado y si yo tuviese alguna otra situación no lo debería tener en cuenta tanto el convenio como la resolución general de la comisión arbitral dice que uno debería determinar el coeficiente en forma razonable entonces si yo tuviese el caso de un sujeto en el cual le tengo que determinar el coeficiente y hay algún punto de los ingresos y de los gastos que tanto en el convenio multilateral no está definido nada de esto respecto de ese sujeto yo puedo tener un criterio y lo voy a poder sostener y lo voy a decir es computable o no es computable y no lo voy a considerar para la determinación del coeficiente ¿por qué? porque justamente el convenio me dice que yo sea razonable si yo soy razonable lo voy a poder considerar de esa manera ¿qué sería razonable? razonable sería de que documente o pueda explicar el por qué yo ese ítem que considero computable o no computable lo voy a aplicar de esa manera entonces que el convenio y que la comisión arbitral me diga qué cosas voy a considerar o no no es taxativo ¿sí? yo podría mirar otras situaciones que no estén contempladas y si soy razonable y lo puedo sustentar lo voy a poder aplicar ¿sí? una vez que entonces sé que voy a qué es lo que voy a contemplar para poder determinar el coeficiente y qué cosas dejé afuera de ingresos y gastos me queda la parte como más sustancial de lo que es determinar el coeficiente ¿sobre todo qué? sobre todo la parte de los ingresos ese ingreso que considero ¿a qué jurisdicción voy a aplicarlo para que después me determine el coeficiente y esa jurisdicción se lleve el coeficiente y liquide impuesto? esto es tan importante porque de eso obviamente como les digo esa renta se lleva el impuesto solo sin ingresos brutos y es por eso que este criterio en la parte de ingresos se ha cambiado ¿sí? y se han utilizado distintos criterios primero porque es un convenio de año 77 en donde las formas de comercialización se hacían de una manera hoy se hacen de otra y la realidad es que el convenio se tiene que ayornar en la comisión arbitral se ha ayornado en todo este camino y hoy por hoy el criterio que vienen aplicando a la hora de determinar el coeficiente para atribuir los ingresos es este es considerar que los ingresos se tienen que atribuir a la jurisdicción del domicilio del adquiriente ¿por qué? porque es el destino final en donde ese bien es utilizado ¿sí? en definitiva ¿dónde es ese destino final? y ustedes ahí tienen el orden de prelación por el cual a la hora de aplicar ese ingreso a una jurisdicción como destino final es donde yo lo tengo que interpretar esto es tan importante hoy como el hecho de decir que el criterio de operaciones entre ausentes y entre presentes ya no se usa ¿sí? se supone que hoy en el trato comercial que uno tiene uno ya sabe dónde se aplican los bienes si no se sabe se usa este orden de prelación ¿sí? pero si ya se sabe uno ya tiene que ese ingreso se tiene que llevar a esa jurisdicción en el tema de servicios es mucho más fácil los ingresos siempre se atribuyeron al lugar donde se presta el criterio fue siempre así entonces este es el criterio predominante esto es muy importante a la hora de liquidar y de determinar el coeficiente porque ya no no hay que mirar si hubo charla telefónica si si fue por carta que ya la carta nadie la usa entonces en definitiva lo que quiero que quede como claro es que el criterio predominante para todos los sujetos serían estos dos conceptos tanto para bienes como para servicios si y en cuanto a atribución de ingresos lo otro que con la pandemia este se tuvo que de alguna manera eh la comisión arbitral ponerse al hombro y tomar una postura de qué hacer con este tipo de operaciones eh fue a través de esta esta resolución para el tema del comercio electrónico si todas aquellas operaciones que se que se hacen por medios electrónicos y cualquier tipo de de medio que se utilice eh la interpretación fíjense que se hace de la misma manera tanto los ingresos eh como por venta de bienes como por servicios se tiene que aplicar a lo que es el destino final ¿sí? eh donde se va en definitiva eh ubicar el comprador o el prestador la norma de habla siempre que haya presencia digital respecto a lo que es el comercio electrónico y la verdad es que bueno si bien este es una charla más práctica que teórica eh lo que es presencia digital para resumir es que si yo utilizo este medio eh lo que es el medio de comercio electrónico para eh las operaciones de venta eh o para la prestación de mis servicios va de suyo que siempre eh voy a aplicar la atribución del ingreso a donde está eh el domicilio del comprador o del prestador porque siempre de alguna manera la presencia digital la voy a tener ¿sí? y esta resolución de alguna manera va de mano con la otro criterio que vimos anterior que es el domicilio de destino final ¿sí? en definitiva la la resolución de atribución de ingresos por comercio electrónico lo que busca es que el ingreso se atribuya al destino final entonces si ustedes operan por ejemplo por mercado libre y quieren hacer una operatoria fíjense que cuando van a hacer la operación le preguntan a dónde va la mercadería ¿sí? y justamente para poder saber y poder determinar la atribución de ese ingreso a la jurisdicción del domicilio donde en definitiva se destina el bien bien esto era como un poco el repaso para ver un poco lo que es los puntos más importantes lo que es la aplicación de cómo determina el coeficiente y qué ver algunos puntos en cuanto a cómo sentarme y a liquidar muchas veces ustedes vieron que determinan un coeficiente porque ya vienen con una historia pero qué pasa cuando yo es mi primer año que tengo que determinar el coeficiente porque estoy iniciando la actividad y no cuento con un historial yo les vine diciendo bueno sí vengo con el ingreso con un pasado para atrás y qué pasa si yo inicio la actividad cómo miro mi pasado cómo determino el coeficiente la realidad es que cuando yo inicio la actividad no tengo esa historia claramente y es por eso que si soy un contribuyente que aplico lo que es el artículo 2 lo que es régimen general a la hora de liquidar el impuesto voy a determinar la base imponible en forma directa qué significa esto voy a mirar cada uno de esos ingresos y lo voy a atribuir a la jurisdicción donde ese ingreso se atribuyó donde ese ingreso le corresponde no voy a aplicar coeficiente es tengo un ingreso en una actividad pago impuestos sobre esa actividad eso es para aquellos que justamente tienen actividad que deberían calcular un coeficiente aquellos sujetos que no aplican la determinación de coeficiente que yo les dije que eran los del artículo 6 al 12 en realidad los del artículo 13 tienen un régimen especial y por eso yo lo dejo por fuera pero los que tienen los artículos 6 al 12 cuando inician actividad van derecho con la aplicación de lo que el artículo le dice porque como ellos no tienen que aplicar coeficiente directamente desde que arrancan toda su vida van a determinar la base imponible y liquidar el impuesto como lo dice ese régimen el resto el que si tiene que determinar coeficiente va a tener que ir por ingreso directo como lo dice este artículo 14 inciso A del convenio multilateral hasta cuando y hasta que tenga una base de medición razonable y que tiempo me dice que tengo una base de medición razonable cuando me cierre el ejercicio si o cierre el año calendario porque si soy un sujeto que practica balance me tiene que cerrar el ejercicio pero si no soy un sujeto que practica balance me tiene que cerrar el año para mirar los ingresos y gastos entonces me cierra el ejercicio cuando me cierra el año el último los últimos ingresos y gastos del año anterior voy a utilizar esa base de medición pero esa base de medición tiene que tener una historia de 90 días si no si no tiene una historia de más de 90 días no es una base de medición razonable por lo tanto si no tiene una historia tan importante que hago determino coeficiente no sigo utilizando la aplicación de ese ingreso en forma directa en cada una de las jurisdicciones hasta tanto ese balance esa base de medición sea razonable y la otra situación que se me tiene que dar es que esa base de medición que sea superior a 90 días corrido tenga ingresos y gastos fíjese en que me digan ingresos y gastos si no tengo ingresos y gastos no es una base de medición razonable si tengo gastos solo que a veces les pasa que tienen un balance de inicio en donde el primer año pueden tener un balance de más de 90 días pero no tienen ingresos y tienen gastos ¿es razonable que yo determine un coeficiente sobre la base solo de gastos sin tener ingresos? no es razonable por eso la comisión arbitral cuando interpreta este artículo 14 del convenio multilateral dice que tenés que tener ingresos y gastos para poder recién ahí aplicar el coeficiente y determinar la base imponible con este coeficiente ¿cómo sería en una línea de tiempo esto? para entenderlo un poco mejor supongamos que un sujeto cierra ejercicio o sea practica balance inició actividad en octubre del 2021 su primer cierre de ejercicio comercial es junio del año 2022 si inició en octubre y yo quiero mirar la historia para atrás del año pasado del 2021 cerró balance primero 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 que no cerró balance si no cerró balance el año pasó pero no no tiene ni siquiera un historial de más de 90 días debería de determinar coeficiente para aplicarlo a partir del año 2022 no este sujeto que inició en octubre aplica los ingresos de manera directa en cada una de las jurisdicciones hasta que cierre el ejercicio si y hasta el año que cierre diciembre 2022 en el anticipo de enero 2023 él cuenta con ese balance para poder determinar los coeficientes y a partir del año 2023 poder determinar el impuesto con coeficientes como él cierra en junio lo más probable que en el anticipo de enero 2023 sí ya cuente con la historia y pueda determinar coeficiente entonces este sujeto recién en el anticipo enero 2023 recién ahí podría determinar el impuesto sobre los ingresos brutos con la aplicación de coeficiente y en este caso supongamos que un sujeto que también puede ser una persona que tenga balance comercial o una persona humana que iniciativa en noviembre del 2021 si él en diciembre del 2021 cierra el año y cierra su ejercicio cuenta con una historia de más de 90 días para poder determinar coeficiente no no cuenta con esa historia ven como no es lógico determinar un coeficiente con un balance de tan pocos meses por eso es que la comisión arbitral interpreta sobre este artículo que este sujeto tiene que continuar determinando el impuesto por ingreso directo en cada una de las jurisdicciones hasta cuando hasta que cierre el ejercicio que sería en este caso 31 de diciembre o si es una persona humana también hasta que cierre el año este sujeto ya va a tener una historia de todo el año calendario de ingresos y gastos como base de medición para poder determinar un coeficiente que lo va a poder aplicar a partir del año 2023 ¿lo puede aplicar a partir de enero? y la verdad que no porque el tipo 31 de diciembre brindó y en enero no se puso a hacer la cuenta para poder calcular un coeficiente entonces este sujeto va a poder les permite que a partir del cuarto anticipo recién ahí pueda utilizar el nuevo coeficiente después vamos a ver que en enero a marzo no significa que no haya tenido que hacer algo como vimos antes en el cuarto anticipo vamos con un ejemplo de cómo sería esta cuenta de bueno soy nuevo y tengo ingresos y cómo determino este nuevo coeficiente supongamos que tenemos una empresa una sociedad que su actividad es la de educación de inmuebles con destino a vivienda esa sociedad tiene un cierre de ejercicio 31 de diciembre la empresa al tener dos inmuebles uno en capital y otro en provincia de buenos aires ya automáticamente esto me da a entender que tiene que liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos bajo las normas del convenio multilateral porque tiene actividad en dos jurisdicciones inició esa actividad de alquilar de inmuebles en agosto del 2022 y entonces ¿qué hizo este sujeto? durante el año 2022 liquidó el impuesto sobre los ingresos brutos desde agosto del 2022 bajo este artículo 14 inciso A o sea determinó con ingreso directo en cada una de las jurisdicciones ¿y qué tiene que hacer en el periodo 2023? como es un sujeto que cierra ejercicio 31 de diciembre y cuenta con una historia mayor a 90 días y sabemos que tiene ingresos y seguramente sabemos que tiene gastos para el año 2023 va a tener que recalcular lo que hizo de enero a marzo del 2023 y en el anticipo de abril determinar el anticipo de abril con los nuevos coeficientes como datos sé que este sujeto tiene el alquilar mensual ¿sí? de cada una de las jurisdicciones cuánto es por contrato de alquilar cuánto tiene y sé lo que lo que vino tributando por cada mes por el monto sé que este ingreso está grabado esto se lo dejo como datos y lo pueden revisar después y entonces ¿qué es lo que pasó durante enero de enero marzo del 2023? él enero marzo del 2023 estuvo pagando en cada una de las jurisdicciones vuelvo atrás en capital pagó ingresos brutos por el alquiler que tenía en capital y en Buenos Aires pagó por lo que tenía en Buenos Aires de enero a marzo en abril ya es diferente en abril lo que va a tener que hacer es el total de ingresos del mes de abril lo va a tener que determinar el impuesto sobre los ingresos brutos por los nuevos coeficientes supongamos que yo ya determiné el coeficiente que los coeficientes me dan para capital 082 y para Buenos Aires 018 como él de enero a marzo determinó los impuestos de manera directa cuando en realidad tendría que haberlo hecho con estos coeficientes que es lo que va a tener que hacer él con los ingresos que obtuvo de enero a marzo con los ingresos que tuvo de enero a marzo que fueron estos 750.000 tiene que aplicarle los coeficientes porque en definitiva él en cada una de las jurisdicciones tuvo que haber pagado ingresos bajo de esta manera la realidad es que la diferencia entre lo que pagó en capital respecto de lo que tenía que pagar por aplicar el coeficiente me da este ajuste de la última columna fíjense que hacer el ajuste de enero a marzo no implique que yo tenga que pagar más impuesto en su totalidad fíjense que la totalidad del ajuste de la base imponible o sea del ajuste del total de ingresos me tiene que dar cero ¿qué significa esto? significa que más ingresos no hay los ingresos que hubieron son 750.000 lo que tengo que hacer es repartir recalcular en función del coeficiente se pagó diferente de enero a marzo porque no apliqué coeficiente al aplicar el coeficiente la forma de distribución fue que a capital tendría que pagar más impuesto y a provincia pagó de más debería devolverme esta base de ingresos esto es lo que significa ajustar las bases imponibles de enero a marzo vuelvo a repetir no significa que pague más impuestos sino que mi torta la tengo que repartir de manera diferente quien pagó de más le tengo que devolver y quien pagó de menos va a tener que pagar de más y después ¿qué pasa? falta la otra parte del anticipo de abril yo dije que en abril por un lado era ajustar lo que hice de enero a marzo que es lo que vimos recién y por otro lado los ingresos del mes de abril tener que pagarlo con estos nuevos coeficientes el alquiler mensual tanto del alquiler de capital como de provincia me suman estos 250.000 estos 250.000 los tengo que repartir en función de ese coeficiente que yo determiné esto entonces eso es en definitiva lo que es lo que cada uno debería de pagar más el ajuste que tengo que sumarle de las bases imponibles de enero a marzo eso es el total de base imponible que el sujeto debería de pagar fíjense en que el total de base imponible sigue siendo el mismo que el del mes de ingreso de abril la diferencia está que en la repartija de la base de las bases en cada una de las jurisdicciones es ponerle más a una en las jurisdicciones y sacarle a la otra con respecto de lo que pagó de enero a marzo después de la liquidación es como vengo haciendo todos los meses cuando tengo que determinar el impuesto a la base imponible le tengo que aplicar la alícuota y sobre esa alícuota tengo que determinar el impuesto si tuviese retenciones y saldo a favor las determino y en definitiva este sujeto en el anticipo de abril lo que tiene que abonar es por un lado en capital le sube porque tiene que pagar más impuestos por el ajuste de enero a marzo y en buenos aires le baja porque justo pagó de más de enero a marzo este ajuste que yo tengo en el cuarto anticipo ¿cómo lo informo? ¿cómo lo informo en el cifere web? yo ahora tengo que informar tengo que liquidar el impuesto y lo tengo que presentar y pagar ¿cómo se presenta y paga? bueno sabemos que tenemos que utilizar el servicio cifere web tenemos que ir a la declaración jurada mensual y voy a tener que dar de alta el anticipo de abril cuando doy de alta el anticipo de abril y yo siempre utilizo el cifere web sé que no me deja avanzar porque tengo que siempre cargarle los coeficientes cuando estoy en abril el sistema me avisa que siendo abril tengo que cargar los nuevos coeficientes que recuerde que no tengo que copiar coeficiente del periodo anterior ni supongamos que tú no sea un sujeto de inicio de actividad sino que fuese un sujeto que ya viene teniendo actividad y presentó la declaración jurada anual tampoco debería de copiar el coeficiente de la declaración jurada anual hay que saber que cuando yo estoy parado en el anticipo de abril y tengo nuevos coeficientes hay que informarlos ¿sí? luego de cargar estos coeficientes recién ahí sí voy a poder ¿qué? voy a poder ir a los ítems para poder cargar las bases imponibles y determinar el impuesto nosotros por un lado en lo que es totales jurisdicción voy a informar en este ítem ¿sí? en el primer ítem lo que voy a informar son los ingresos mensuales solamente informo ingresos mensuales y luego en la carga de actividades tengo que informar recién ahí el ajuste de enero a marzo ¿sí? vuelvo a recordar este ajuste solamente lo usan aquellos que determinan coeficiente si soy un sujeto que va por régimen especial nunca tuvieron que determinar coeficiente y nunca tuvieron ajuste este ajuste y esta base es el único momento en donde el cifere web me permite ponerlo como base negativa justamente como en el caso de provincia de buenos aires que le tengo que devolver plata o sea tengo que devolverle base imponible porque se pagó de más entonces es por eso que en este periodo y en este momento es el único momento en donde me permite poner base negativa ¿sí? y por último lo que les quería comentar con respecto a esta declaración jurada anual CM05 primero lamentablemente darles la mala noticia que por ahora ¿sí? en virtud de lo que determinó la comisión arbitral la declaración jurada anual vence ahora en mayo yo digo ahora porque para mí ya estamos en mayo uno ya tiene que pensar en este CM05 que se tiene que presentar prácticamente con el anticipo ¿sí? que vence el cuarto anticipo declaración jurada que tienen que presentarlo todos porque a veces preguntan aquellos que tienen que liquidar por lo que les dije regímenes especiales tienen que determinar tienen que presentar esta declaración jurada anual después vamos a ver que este CM05 esta declaración jurada anual de convenio multilateral tiene una parte que nada tiene que ver con el coeficiente y es por eso que todos los sujetos tienen que presentarlo sea que sean del régimen general o de regímenes especiales tienen que presentar esta declaración jurada anual aunque haya iniciado actividad y no tenga que determinar coeficiente sí aunque tenga vaya por inicio de actividad por el régimen de este artículo 14 y no determino coeficiente igual tengo que presentar la declaración jurada anual cómo se presenta el mismo cifere web hay que ir a la declaración jurada anual y ahí primero es importante tener un buen papel de trabajo de todo lo que de toda la información que tengo que cargar porque a la hora de cargar el sistema obviamente se nos va a caer entonces y porque se tiene que contar con toda la información del año pasado y la determinación del coeficiente entonces siempre es bueno tener el papel de trabajo para poder hacer la carga esto que yo le decía ¿no? ¿por qué lo tienen que presentar aquellos que aunque no hayan determinado coeficiente ya sea porque iniciaron una actividad o porque van por regímenes especiales lo tienen que presentar porque fíjense que hay un ítem que se llama resumen anual del periodo en el cual tienen un modelo que si yo aplico acá me lo baja y en ese resumen yo tengo que decir de todo el año pasado si en mayo voy a tener que informar toda la base imponible del año 2022 el impuesto liquidado en el año 2022 las retenciones y percepciones y si hubo un saldo a favor del contribuyente en cada una de las jurisdicciones lo voy a tener que informar y es por eso que si yo miro esto cualquier contribuyente que termina impuesto bajo este convenio multilateral esta información la tuvo y es por eso que ya sea que sea por régimen especial o por régimen de inicio de actividad la liquidación anual la tienen que presentar después si está el otro ítem que es específico para quienes para los que tienen que informar el coeficiente unificado porque hay que informar el coeficiente unificado acá porque esta declaración jurada la comisión arbitral la recepta y después se las distribuye la información a todas las jurisdicciones para que cada una de las jurisdicciones sepan cuál es el coeficiente que cada uno de los contribuyentes están aplicando por eso es que se informa acá y por eso es que cuando yo tengo que presentar este el CM05 tengo que decir cómo determina ese coeficiente hay un modelo si yo cliqueo acá puedo bajar el modelo que la verdad que no es no tiene una apertura para todos los sujetos la realidad es que la planilla para determinar el coeficiente e informarlo es bastante acortada pero bueno la idea es utilicen esa planilla y no traten de bajar como pide acá un archivo y bajar un archivo porque es mucho más fácil procesar esta planilla que procesar por ahí un archivo propio si uno tiene que informar y en alguno de los ítems no encuentra donde informar el ingreso o el gasto que quiero informar y distribuir lo voy a tener que ir por ejemplo al ítem otros ingresos yo siempre sugiero a la hora de preparar la decisión jurada anual es utilizar tanto esta planilla para determinar el coeficiente como esta planilla para informar el resumen anual planilla que si yo la bajo hasta inclusive es un excel y puedo linkearla con una planilla que yo venga determinando la guardo y después la puedo subir si la planilla está correcta me la va a validar fíjense que siempre me valida hubo a veces que pide que le pongan cero en aquellos en aquellas como se dicen celdas que no no tenga que informar y hubo otros periodos en donde si no tenía nada que informar no le tengo que poner cero la realidad es que todavía no cargué ninguna porque como vence ahora la verdad que no cargué ninguna de este año no sé si si no tienen alguna jurisdicción tenga que ponerle cero o directamente sin ponerle nada les va a permitir lo cierto es que si no les da ok cuando entran acá no les va a validar si eso a la hora de cargar es bastante intuitivo diferente a este que ya me trae cero en aquellos campos en donde no tengo que completar con lo cual a la hora de informar el coeficiente para para poder subirlo al CM05 en este caso solamente tendré que incluir en las celdas en donde yo considero que voy a informar y voy a determinar el coeficiente en cada una de las jurisdicciones y bueno esto fue todo quise ser bastante más práctica en cuanto a lo que es inicio de actividad porque creo que es algo que si bien todos muestran cómo determinar el coeficiente nadie mira el primero es cómo aplicar el convenio ¿sí? el convenio en inicio de actividad eso quise decir bueno espero que les sirva como les dije y Javi te doy la palabra bueno Kari muchas gracias la verdad que es muy muy claro y útil y la verdad que está bueno porque con bastante foco en lo práctico ¿no? que es lo que hoy todos los profesionales necesitamos en esta época del año que se nos viene totalmente bueno arrancamos cambiamos de tema ahora por completo gracias Kari primero agradezco a Rubén agradezco a Patricia agradezco a Gustavo la posibilidad que me dan de participar y de poder estar hoy con ustedes la idea ahora es repasar un poco el nuevo régimen del plan de facilidades de pago nuevo la resolución general 5321 de AFIP que salió ya a principios de año pero bueno que es muy importante porque nos pega en lo que es el día a día en las regularizaciones que querramos hacer como plan permanente y lo importante es que este plan lo que hizo fue modificar ese plan que venía hace muchos años respecto de la regularización de las obligaciones anuales bueno voy a compartir la presentación y arrancamos ahí ahí estamos todo está incluido en este mismo plan lo que era antes es la resolución general 4057 y lo que era la resolución general 4268 quedó simplificado en una nueva resolución eliminando las anteriores no es que se modificaron sino que se eliminaron y ahora continuamos con esta que es la 5321 del 2023 este plan lo que permite es la regularización de obligaciones impositivas aduaneras y de la seguridad social bueno a ver si ahí estamos que que es lo que determina que es lo que determina este nuevo este nuevo plan incluye todo todo tipo de deudas pero fíjense la primer particularidad con la que nos encontramos deudas vencidas a partir del primero de febrero del 2023 si esto después lo vamos a ir trayendo en distintos momentos de la presentación porque es una fecha importante si es la fecha desde la cual nosotros nos podemos acoger al plan o sea a partir del primero de febrero del primero de febrero del 2023 todos los planes que hagamos como contribuyentes lo vamos a hacer a través de esta resolución 5321 ahora vamos a ver qué tipo de deudas vamos a poder traer puntos claves que tienen este plan y que definen a la 5321 es que como como viene pasando últimamente y como nos tiene acostumbrado el organismo fiscal lo que hace es dividir separar en distintos grupos al contribuyente y cuando hace esto en cierta medida lo que hace es definir tipos de contribuyentes para qué para definir tipo de plan y todo esto en base a un perfil de cumplimiento o sea que me define a mí como contribuyente ahora vamos a ver de qué forma eso a su vez después define los tipos de planes que se pueden incluir y por último todo esto lo hace en base a un perfil de cumplimiento que yo tengo es como cada vez estamos más cerca de un scoring por decir de alguna forma en función de mi cumplimiento mis deudas mi situación ¿sí? vas a tener acceso a mejores beneficios o no los vas a tener qué es lo que esta valorización que ahora lo vamos a ver más adelante me termina determinando y por ejemplo a la hora de suscribir un plan me termina determinando si para ese plan voy a tener que ejercer un pago a cuenta o no o voy a poder entrar en el plan y recién pagar la primera cuota el mes siguiente ¿sí? un tema no es menor me va a terminar definiendo la cantidad máxima de planes que puedo hacer ¿sí? muy importante porque es la herramienta financiera y única que voy a tener para poder financiar alguna obligación tributaria con el fisco me define la cantidad máxima de cuotas que voy a poder hacer por cada uno de esos planes que me habilite y por último me va a definir la tasa de financiación ¿sí? tasa de financiación que no tiene nada que ver con los resarcitorios o con los eventualmente punitorios sino que es la financiación de las cuotas que me den por el plan entonces la primera la primer separación que hace esta 5321 es los tipos de contribuyentes ¿sí? y la norma define cuatro tipos de contribuyentes primero los pequeños ¿sí? que son aquellos que pueden cumplir las condiciones de ingresos cumplen con la condición patrimonial y tienen cumplimiento fiscal ¿sí? básicamente en este pequeños los pequeños contribuyentes incluimos en su mayoría dos personas humanas después tenemos la micro pequeña y mediana empresa ¿sí? y este es el grupo más importante porque son aquellas empresas que están en tramo uno y tramo dos con certificado PYME vigente al momento del acogimiento del plan certificado vigente que hoy termina siendo clave ¿no? en esta época del mes en la que estamos porque acuérdense que estos certificados PYME se tramitan durante este mes ¿sí? y lo tengo que tener vigente para poder entrar a los a los a los distintos planes de facilidades permanentes que esta 5321 me establece si no lo tengo no se alarmen van a poder ingresar igual pero van a ver que los beneficios no van a ser los mismos ¿sí? con lo cual consejo es muy importante tramitar este certificado mi PYME ya 20-23 para que cuando lleguen los vencimientos ya sea de las personas humanas en junio o de las declaraciones juradas de las personas jurídicas anuales que comiencen a vencer a partir del 1 de febrero de 2023 o de o de las mensuales como puede ser una declaración jurada de IVA tengan el certificado vigente ¿sí? porque es muy importante y son muchos los beneficios por encuadrar como micro pequeña y mediana y tener el certificado PYME al día después como tercer grupo de contribuyentes tenemos las entidades sin fines de lucro ¿sí? son aquellas registradas bajo alguna de las formas jurídicas que la norma establece y la última son los que se establece como demás contribuyentes demás contribuyentes terminan siendo todos los que no están incluidos en los tres grupos anteriores básicamente acá el más importante de demás contribuyentes son aquellos que no tienen certificado PYME ¿sí? y acá hay una particularidad muy importante hay cierto tipo de empresas que por a veces por su situación accionaria o por su nivel de ingresos o su vinculación con el exterior nunca va a poder ser una PYME porque nunca va a poder obtener ese certificado mi PYME y siempre va a quedar encuadrada en este grupo de más contribuyentes y ojo que no solo la calificación respecto al certificado PYME es por sus ingresos sino que hay un conjunto de otras cosas que también ahí me pueden definir o no si puedo obtener el certificado siendo que por nivel de ingresos y de actividad puedo estar en el tramo uno o dos ¿sí? Bueno ¿qué se definió en función de la obligación tributaria que son obligaciones que voy a poder regularizar y esto es muy importante todas estas obligaciones las voy a poder regularizar por la 5321 en base a el tipo de contribuyente que quede encuadrado y en función de yo le llamo el scoring o mi calificación como contribuyente después vamos a ver qué beneficios me da deudas que voy a poder incluir deuda general obligaciones impositivas y los recursos de la seguridad social y cuando hablo de deuda general hablo de todo tipo de deuda general es como cuando quería entrar por el plan permanente anterior pero por el plan permanente actual que es 5321 no importa el vencimiento la única particularidad y la vamos a ver más adelante es que no puede ser deuda general que provenga de un plan que tenga caducidad posterior a la entrada en vigencia de la 5321 si yo tenía un plan permanente vigente y ese plan se me cae no voy a poder ingresar a este plan nuevo de la 5321 porque la caducidad del plan permanente que traía antes de la vigencia de la 5321 se cayó con posterioridad a la vigencia de esta nueva norma ahora ojo que si yo tenía un plan con las normas anteriores con la 4268 cuya caducidad operó antes de la entrada en vigencia de esta norma voy a poder volver a ingresar esta norma en condición de deuda general ese es el primer grupo y el más importante porque les diría que incluye gran parte de las deudas que un contribuyente puede tener el segundo va a ser deudas de impuestos anuales cuando nos referimos a deudas de impuestos anuales es ganancias y bienes personales pero fíjense acá la particularidad ganancias y bienes personales vencidas a partir del primero de enero 2023 que quiere decir esto que si yo tengo una declaración jurada anual de ganancias que es de un ejercicio anterior y por ende venció antes del primero de enero 2023 en buena medida voy a poder incorporarla o sea no voy a poder incorporarle este plan si tengo una declaración jurada que no presenté del 2021 que venció en el 2022 y no todavía no hice no la presenté y la presento ahora esa deuda no la voy a poder financiar a través del régimen de la 5321 porque para lo que es obligaciones anuales sí o sí el requisito es que estén vencidas a partir del primero de enero 2023 que no están vencidas a partir del primero de enero 2023 para las personas humanas declaración jurada 2022 y para las personas jurídicas tengan en cuenta que van a ser cierres anteriores al 31 de diciembre 2022 pero cuyo vencimiento ya opere enero 2023 recuerden que el vencimiento es cinco meses después de la presentación de la declaración jurada del cierre de la declaración jurada con lo cual a ver hagamos un ejercicio juntos un cierre de balance comercial de agosto 2022 septiembre octubre noviembre diciembre enero va a vencer entre el 8 9 13 de enero el vencimiento es después lo voy a poder incluir un cierre de una sociedad julio 2022 que cierra cinco meses después no lo voy a poder incluir acá estamos bien bueno qué pasa con respecto al tercer grupo el tercer grupo me incluye deudas de aportes previsionales autónomos y un monotributo cuando hablamos de autónomo y monotributo en autónomos no hay mayores dudas sigue teniendo los mismos requisitos respecto de el vencimiento o respecto más que del vencimiento de si esto estaba regularizado en un plan anterior y el plan se cae después de la entrada en vigencia de esta norma pero con respecto al monotributo si hago la aclaración que sigue vigente el régimen de facilidades de pago que había para aquellos monotributistas excluidos esto lo que me va a permitir regularizar son aportes de monotributo de un monotributista no excluido sino de un monotributista que ya está en curso este plan también me permite incorporar deudas aduaneras me permite incorporar deudas provenientes de fiscalizaciones y por qué está separado porque alguien bien podría decir Javier una deuda de una fiscalización puede ser el IVA de noviembre 2022 me fiscalizan me lo ajustan y eso también es deuda general si es correcto eso también es deuda general pero puedo ingresarlo como deuda general o puedo ingresarlo como ajuste de fiscalización esto es algo que van a tener que determinar con el inspector actuante y ver de qué manera deben ingresar a la moratoria o sea que sea que yo ingrese al plan como deuda proveniente de fiscalización no significa que no sea una deuda que tal vez pueda ser ingresada como deuda general ¿se entiende? y después lo último es planes especiales respecto de emergencias agropecuarias etcétera que van a estar incluidos y van a poder ser regularizados a través de este nuevo régimen de plan permanente de la RG 5321 bueno acá fíjense que la novedad más grande que hay es como que todo quedó incluido en el mismo ¿sí? va a ser todo a través de mis facilidades después vamos a ver un rápido paso a paso de cómo ingresar pero lo que tengo que tener en cuenta es que todo queda encuadrado dentro de una misma resolución general ¿sí? tanto las obligaciones anuales como aquellas mensuales como aquellas previsionales como aquellas aduaneras de una fiscalización o de un plan de facilidades fíjense que a diferencia de un plan anterior lo que no estamos encontrando acá es un ítem específico para deudas provenientes de para aquellas que vengan de un ajuste de un embargo ¿sí? o sea si yo tengo una deuda que me están reclamando judicialmente incluso que puedo llegar a tener ya un embargo trabado sobre la misma no hay un campo específico para el ingreso de esa deuda porque esa bien va a ser una deuda seguramente general mientras cumpla con los requisitos de la resolución bueno ¿cómo se define la conducta del contribuyente al momento y siempre esto es al momento de la adhesión yo puedo tener hoy una conducta pésima un CIPER que es lo que define mi conducta que va de A, B, C, D ¿sí? o no categorizado que soy un contribuyente nuevo si bien si bien el CIPER puede ser cualquiera en cualquier momento a mí el que me interesa es el del momento el definido al momento de querer acogerme al plan con lo cual ojo con mi perfil de riesgo en el mes de mayo ¿sí? si quisiera regularizar declaraciones juradas de ganancias de sociedades que cerraron en diciembre ojo con mi perfil de riesgo en junio si quisiera regularizar declaraciones juradas anuales de personas humanas que van a estar venciendo durante el mes de junio cuando digo ojo digo aseguremos no terminar el mes anterior con un buen cumplimiento de presentaciones no tener cosas pendientes para tener un mejor CIPER o sea CIPER A CIPER B y tener más beneficios respecto del plan en la normativa lo que hace es dividir en dos grados de cumplimiento a los contribuyentes cumplimiento uno van a ser aquellos cuyo riesgo sea A, B o C cumplimiento dos va a ser para aquellos contribuyentes cuyo perfil de riesgo sea D o no categorizado ¿quién puede ser un no categorizado? y a ver pensemos podría ser un contribuyente nuevo que su primer declaración jurada presentada a una persona humana va a ser la de junio de 2023 por el año de 2022 y que como es la primer declaración jurada no tiene historial ¿sí? superó el mínimo no imponible para bienes personales lo tiene que regularizar decide hacer un plan y no va a tener categorización porque recién va a tener categorización a partir de empezar a tener historia ¿sí? es una especie de scoring como le digo yo cuando arranca la vida ante AFIP y ahí AFIP me va a empezar a dar un tipo de CIPER y un tipo de cumplimiento fiscal bueno cuando hablamos de financiación ¿cuál va a ser el interés que AFIP me va a cobrar por financiar este tipo de deudas? y será la que resulte de aplicar del 90 el 95 o el 100% sobre la tasa de interés resarcitorio vigente a la fecha de consolidación del plan fíjense no estamos hablando de un interés fijo ¿sí? estamos hablando de un interés que puede variar respecto del momento en el que me acoja el plan y si me acojo en un momento donde el interés está más alto mi interés para financiar va a ser más alto ¿sí? tema importante acá 90 95 100 ¿por qué? y por el beneficio que voy a tener en función de mi situación de riesgo o de perfil ¿no? ¿qué deudas están excluidas de este plan? y esto la verdad que es bastante similar a lo que eran los planes permanentes anteriores no puedo regularizar retenciones o percepciones impositivas o previsionales ¿sí? por cualquier concepto practicadas o no o sea retenciones practicadas y no depositadas o aquellas no practicadas como tampoco los aportes personales correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia no voy a poder regularizar pagos a cuenta no voy a poder regularizar impuesto al valor agregado pero ojo qué impuesto al valor agregado no voy a poder regularizar y aquellas prestaciones realizadas en el exterior cuya utilización o explotación efectiva sea en el país las prestaciones de servicios digitales o las prestaciones de servicios realizadas en el país por sujetos radicados en el exterior incluso cuando se solicite que se trate de un responsable sustituto ¿sí? no se asusten la deuda de IVA general de una compañía local doméstica la voy a poder regularizar obviamente tampoco voy a poder regularizar aportes y contribuciones de obras sociales ¿sí? esto es común denominador en todos los planes no voy a poder regularizar cuotas que deba por ART eso lo tengo que negociar directamente con la compañía de seguros no voy a poder regularizar aportes y contribuciones de servicio doméstico y trabajadoras de casas particulares no voy a poder regularizar seguro de vida aportes y contribuciones al RENATRE y al RENATEA ¿sí? aquellas cotizaciones fijas de trabajadores monotributistas de vengadas hasta junio del 04 tampoco o los importes fijos mensuales correspondientes al régimen simplificado de ingresos brutos vieron que cuya contribución incide sobre la actividad comercial industrial y de servicios tampoco y esto es muy importante voy a poder regularizar cuotas de planes de facilidades vigentes ¿sí? ¿qué significa esto? que si tengo una cuota caída porque no está paga y el plan continúa o el plan se cae pero las cuotas todavía el plan no caducó esas cuotas las tengo que tratar de pagar antes que el plan caduque ya sea rehabilitándolas ya sea generando un BEP pero no las voy a poder regularizar a través del plan y ojo y vuelvo al inicio porque si el plan caduca ya con la 5321 en vigencia esa misma deuda no la voy a poder volver a incluir en la 5321 esto pasaba ya con la 4268 ustedes tienen una posibilidad de financiación si la pierden porque ese plan se cae perdemos la posibilidad de regularizarlo ¿sí? después no nos va a quedar otra que cancelarlo en efectivo a veces esto es importante cuando uno hace planes por más que en cierta medida estoy limitado con la cantidad de planes tener en cuenta que puede ir jugando con las cuotas y a veces financieramente no puedo pagar una en un mes y tengo que dejarla para el mes siguiente bueno prestemos atención a las formas de caducidad que tiene la 4268 por planes que puedo llegar a traer vigentes de antes formas de caducidad que tiene esta nueva 5321 que lo vamos a ver en un ratito y ojo que también puedo llegar a tener planes de facilidades por alguna de las moratorias de 120 cuotas o de 60 cuotas que siguen vigentes y también tienen una caducidad particular bueno exclusiones objetivas ¿sí? obligaciones incluidas en planes cuya caducidad pide con posteridad el 24 de enero del 23 esto es lo que les dije recién ¿sí? que son son obligaciones que tenían un plan anterior y que 24 de enero de 2023 no es una fecha aleatoria sino que es la fecha de entrada en en realidad es la fecha de publicación de la 5321 ¿sí? todo lo que plan que caiga después del 24 de enero no va a poder ser regularizado excepto saldos provenientes de actividad de fiscalización si yo por ejemplo se me cayó el IVA tenía regularizado por la 4268 el IVA de noviembre del 2022 ¿sí? se cae ese plan o está la obligación regularizada en ese plan pero tengo una fiscalización y me ajustan el IVA de noviembre de 2022 voy a poder incluirlo en la 5321 como ajuste de fiscalización ¿sí? ahí en ese caso no pierdo la opción del plan bueno otra de las exclusiones es obligaciones regularizadas en plan de facilidades vigentes ¿sí? excepto que surjan nuevamente de una acción de fiscalización las obligaciones por deuda de exclusión de monotributo esto ya se los comenté para eso sigue vigente la 4166 los tributos y multas del régimen de equipaje del código aduanero tampoco pueden ser regularizados por esta norma o los intereses y multas y demás accesorios relacionados con conceptos precedentes excepto los intereses del capital de anticipos cancelados que significa que si una deuda está excluida sus intereses multas ¿sí? así también lo van a estar acá hay una salvedad con respecto a los anticipos y es importante ¿sí? los anticipos sí no están excluidos entonces en tal sentido sus intereses tampoco bueno y respecto de las exclusiones subjetivas ya ya por sujeto son las mismas que nos tienen acostumbrados todos los planes que son aquellos sujetos condenados por delitos de la ley 22.415 23.771 o 24.769 que tengan sentencia firme al momento de la entrada en vigencia de la norma sujetos condenados por delitos comunes con conexiones ¿sí? con el cumplimiento de las necesidades tributarias ahí me quedo tributarias pero no es por un idioma inclusivo sino que es por un error de tipeo personas jurídicas cuyos directivos se encuentren condenados por delitos penales ¿sí? o los garantes por obligaciones impositivas y adoneras contempladas por la entrada en vigencia del plan bueno ¿cuáles son los requisitos para entrar al plan? al margen de que tenemos el tipo de sujeto que tenemos el tipo de deuda que tenemos que ver cuál es la condición CIPER que tengo para poder acceder al plan ¿sí? lo que tengo que tener en cuenta es cuáles son los requisitos que la norma también solicita desde el punto de vista formal uno es el domicilio fiscal electrónico ¿sí? ya a esta altura creo que es un requisito que es va de suyo para cualquier trámite o cualquier cosa que tenga que hacer en AFIP por lo cual nadie creo que esté sin el domicilio fiscal electrónico registrado pero para acceder a la 5321 lo tengo que tener el otro es tener presentadas las declaraciones juradas determinativas y de la seguridad social que voy a regularizar no puedo regularizar una deuda que no esté presentada su declaración jurada determinativa tengo que tener la cuita activa y sin limitaciones ¿sí? y tengo que declarar la CBU de la cual voy a de evitar la cuota del plan estos son requisitos formales que tengo que cumplir para poder ingresar al plan ¿cómo voy a ingresar al plan? bueno esto como todos los planes anteriores a través del rol de AFIP mis facilidades entrando con la clave fiscal voy a entrar a mis facilidades y voy a ir a la opción RG5321 que está disponible perdón lo primero que voy a tener que hacer es registrar cuál va a ser la CBU que voy a utilizar ¿sí? para que se me realice el débito de la cuota lo tercero que voy a hacer es confirmar o eventualmente modificar o incorporar o eliminar obligaciones adeudadas que voy a regularizar pero ojo que como dije antes la obligación tiene que estar presentada desde el punto de vista determinativo luego voy a consolidar la deuda o sea voy a generar el BEP para el pago a cuenta eventualmente si corresponde que tenga pago a cuenta y voy a efectuar su ingreso si así lo requiera si no requiere pago a cuenta directamente ya paso al segundo al segundo nivel ¿sí? voy a escoger el plan de facilidades que quiero el tipo de obligación que voy a regularizar y en caso de no existir ingreso de pago a cuenta tengan en cuenta se deberá proceder al envío del plan ¿sí? luego y es importante una vez que se envía el plan ya sea posterior a haber realizado el pago a cuenta o si no hay pago a cuenta se elige el tipo de plan que se va a tomar y se envía tengo que descargarme el formulario 1003 que es la declaración jurada y el acuse de recibo de la presentación del plan ¿cuándo van a vencer las cuotas de estos planes? ¿sí? la primer siempre vencen al mes siguiente la primer cuota lo que no vence al mes siguiente es el pago a cuenta en el caso que corresponda la primer cuota va a vencer el día 16 la segunda cuota va a vencer el día 26 el segundo débito perdón si no se puede realizar el primero la rehabilitación en caso que no pague la cuota ni en el primero ni en el segundo débito la puedo pedir para el 12 del mes siguiente o puedo hacerla con un BEP inmediato y cancelarla en el momento acá muy importante tengan en cuenta a veces que si un plan si un plan está por caducar y ustedes rehabilitan la cuota eso y la cuota se rehabilita para el 12 del mes siguiente eso no no significa que el plan no va a caducar por estar la cuota rehabilitada y esperando que se debite porque si el plan cumple con los días necesarios para su caducidad antes del 12 del mes siguiente y la cuota no llega a cancelarse caput perdimos el plan ¿si? entonces por eso está la opción del botón inmediato hacer un BEP inmediato y cancelar así el plan la cuota mejor dicho bueno ¿cuál es la caducidad que establece la norma para esta 5321? bueno el plan puede caducar con la falta de ingreso de una cuota o de dos cuotas ¿si? ¿en qué varía esto? fíjense primero ¿si? con la falta de ingreso de una cuota puede caducar el plan de un contribuyente que tiene deuda general ¿si? y que tiene perfil de cumplimiento 2 ¿cuándo va a caducar ese plan? a los 60 días corridos desde el vencimiento de la cuota impaga recuerden que acá estamos hablando de una cuota impaga ¿si? entonces si tengo una deuda general soy de más contribuyente porque no tengo certificado PYME ¿si? y tengo perfil de cumplimiento 2 que si recordamos lo que hablamos antes el perfil de cumplimiento 2 es para aquellos contribuyentes que tienen un cíper a ver vamos a buscar el machete si mal no recuerdo era D E D E o no categorizado ¿si? con una sola cuota impaga pierdo el plan cuando no pierdo a los 60 días corridos del vencimiento de la cuota luego tengo la falta de ingreso de una cuota también puedo perder el plan ¿si? no por deuda general sino por una deuda anual pero en este caso fíjense es para demás contribuyentes y con perfil de cumplimiento 1 y 2 si yo tengo una regularización de la deuda anual soy yo soy de más contribuyentes o sea no soy pequeño ni PYME con certificado vigente con una cuota pierdo el plan fíjense que el mayor beneficio ¿si? lo tienen quienes los que son pequeños contribuyentes los que tienen certificado mi PYME o aquellas entidades sin fines de lucro ¿si? no importa el tramo de de empresa PYME que sea no importa el perfil de cumplimiento lo que importa es tener el certificado ¿si? si yo tengo el certificado soy pequeño contribuyente el plan va a caducar con dos cuotas impagas y va a caducar a los 60 días del vencimiento de la segunda cuota ¿da? con lo cual ojo y piojo si soy un contribuyente de no buen cumplimiento y no soy PYME con una cuota sola a los 60 días puedo perder el plan bueno y acá hay un cuadro resumen ¿si? que este cuando ahora les compartamos el material todos lo van a tener como material de lectura y es un cuadro que está en todas las redes y demás y que ustedes lo pueden los pueden consultar y un poco es como a ver fíjense que son dos cuadros lo partí en las dos presentaciones como para ver lo más grande pero es como una especie de de oh batalla naval ¿no? porque yo tengo que ir mirando en qué situación estoy qué deuda voy a regularizar cuál es mi perfil de cumplimiento para ver cómo impacta ¿si? antes de de meterme y de que analicemos un poco el cuadro ¿si? les quiero avisar a todos que cualquier consulta que surja tanto de la presentación de Karina como de mi presentación ¿si? como de la presentación de Gustavo y de Patricia nos la pueden mandar por correo electrónico ¿si? a graduados arroba económicas punto uva punto ar ¿si? es importante que en el asunto pongan consultas ciclo de actualidad tributaria y esa consulta va a ser respondida pero la tenemos que recibir por ese medio ¿si? les repito el correo es graduados arroba económicas punto uva punto ar ¿si? ya sea de la presentación anterior de mi presentación actual o de lo que estemos viendo ahora después con Patricia y con Gustavo respecto de de ganancias bueno pasado ese aviso parroquial para que cualquiera que ya estuvo tomando nota o estuvo apuntalando alguna duda la pueda empezar a enviar ¿de qué se trata este cuadro? bueno este cuadro me va a determinar el en cuál va a ser la cuota de qué forma de qué forma voy a poder entrar al plan y cuáles van a ser las cuotas fíjense un pequeño contribuyente o una micro y pequeña empresa entonces pensemos un SRL ¿si? que tiene un certificado PYME que tiene que presentar el IVA de agosto ¿si? lo estoy acá inventando con ustedes en vivo el IVA de agosto del 2022 que vence o venció mejor dicho en septiembre ¿si? del 2022 ¿lo voy a poder incorporar en el plan? si lo voy a poder incorporar entre paréntesis les digo ojo que no lo haya tenido anteriormente regularizado en un plan de la 42 de 268 y se me haya caído ¿si? después de la entrada en vigencia de la 5321 en la medida que eso no pase lo voy a poder regularizar ¿qué es el IVA de agosto? y es una deuda general ¿si? con lo cual voy por el cuadrante 1 ¿cuál es el perfil de cumplimiento de este contribuyente? y el perfil de cumplimiento tendré que ver si es ABC o DE no categorizado no puede ser si es un buen contribuyente y es B ¿si? voy a ir por perfil de cumplimiento 1 deuda general ¿y qué voy a tener acá? voy a poder meter cantidad de cuotas máximas 12 ¿si? con una tasa de financiación del 5,31% esto recuerden que va a ir cambiando momento a momento porque va de la mano de un porcentaje sobre la tasa de resarcitorios ¿si? ¿y lo puedo regularizar? si la puedo regularizar ¿y cómo va a ser? y hasta 12 cuotas voy a poder hasta en 12 cuotas lo voy a poder regularizar si este mismo contribuyente esta misma SRL que también quiere regularizar el IVA de agosto fue ese perfil de riesgo de ¿qué va a pasar? no va a poder hacer 12 cuotas va a poder hacer 8 ¿si? ahora fíjense y tomé de punto a esta a esta empresa si esta empresa ¿si? lo que quiere regularizar lo que quiere saber es cuántos planes va a poder hacer para saber cuántos planes va a poder hacer no importa ¿si? en este caso el perfil de cumplimiento porque tanto con el perfil 1 como con el perfil 2 ¿si? la cantidad de planes que va a poder hacer van a ser 10 después va a haber que ver la situación personal de esta compañía ¿no? si ya tiene planes tomados si no tiene planes caducos y demás pero fíjense que un poco la forma de leer este cuadro es esa importante y no menor quiero regularizar la obligación anual de ganancias o bienes personales fíjense ¿cuántos planes voy a poder introducir por contribuyente? uno uno por obligación uno por ganancias y uno por bienes personales no voy a poder hacer más ¿si? ¿tengo pago a cuenta? sí lo voy a tener siempre acá no importa el tipo de contribuyente que soy ¿si? lo que va a importar acá y lo que me va a determinar el perfil de cumplimiento o sea mi scoring con el fisco es si además del pago a cuenta voy a poder hacer 6 cuotas o voy a poder hacer 4 cuotas esto como máximo cada uno después financia Augusto y Piacere ¿si? y fíjense otro caso una deuda que provenga de actividad de fiscalización ¿cuántos planes voy a poder hacer? uno por mes ¿cuántas cuotas voy a poder tomar? y hasta 36 cuotas ¿si? y voy a tener un pago a cuenta sí voy a tener un pago a cuenta obligatorio para cualquier tipo de contribuyente del 3% el cuadro después sigue y el cuadro se complica y el cuadro me incorpora por su cuadrante izquierdo fíjense las medianas empresas tramo 1 las medianas empresas tramo 2 o los demás contribuyentes ¿si? ¿y por qué se complica? y porque empieza a dar distintas variantes respecto del perfil de cumplimiento ¿si? pago a cuenta o no pago a cuenta fíjense que en lo que es medianas tramo 1 y tramo 2 casi todos los contribuyentes tienen pago a cuenta o sea ¿qué quiero decir con esto? que los únicos que no tienen pago a cuenta son los pequeños contribuyentes o las micro y pequeñas empresas que tengan certificado vigente también las entidades sin fines de lucro ¿si? entonces ya para las empresas medianas tramo 1 tramo 2 y demás contribuyentes ni hablar tengo pago a cuenta fíjense los pago a cuenta de una empresa mediana tramo 1 pueden arrancar en el 5% o el 10 ¿si? y para además contribuyentes más arriba todavía en el 10 o en el 15 fíjense que en la medida que voy perdiendo calidad de contribuyente por decir algo voy perdiendo cantidad de cuotas de 10 cuotas de 12 cuotas ¿si? que tenía habilitadas como un pequeño contribuyente micro o mediana ya paso a 8 o 6 ¿si? en una empresa de más contribuyentes o mediana tramo 1 o tramo 2 entonces esto bueno son infinitas las posibilidades que puedo armar otro ejemplo que se me viene a la cabeza una sociedad que tiene su ejercicio comercial en noviembre del 2022 y tiene que regularizar su declaración jurada de impuesto a las ganancias si el cierre es 30 de noviembre del 2022 la declaración jurada vence en diciembre enero febrero marzo abril del 23 o sea ahora inminente ya le venció hace unos días ¿qué va a pasar? ¿va a poder regularizar? sí ¿por qué? porque es una deuda de impuesto anual vencida después del 1 de febrero del 2023 ¿si? ¿por qué columna va a entrar? iba a entrar por la columna de impuestos anuales la segunda ¿y qué voy a tener que tener en cuenta? voy a tener en cuenta el tipo de empresa si es una empresa grande de más contribuyentes que no tiene certificado voy a poder regularizar la declaración jurada de ganancias pero voy a tener un pago a cuenta del 35% ¿si? voy a poder hacer un solo plan porque es una obligación anual y voy a poder financiar en tres cuotas más o dos además del pago a cuenta en función de mi perfil de cumplimiento ¿se entendió? bueno así es como voy a ir determinando el plan que voy a poder escoger en función de la obligación que tenga que regularizar algunas consultitas que me parecieron importantes traer porque recibí muchas en estos meses que fueron pasando y entonces las quiero compartir con ustedes una es me preguntaron mucho ¿hay un plan especial para deudas de ejecución fiscal? y no en la 5321 no se contempla un plan especial para las deudas de ejecución fiscal lo que no significa que esas deudas no se puedan regularizar creo que lo dije antes pero lo repito ahora que esas deudas se van a regularizar como deuda general ¿si? siempre y cuando cumplan con los requisitos que la deuda general establece otra pregunta que me hicieron mucho y escuché mucho es las declaraciones juradas de ganancias sobre bienes personales de personas humanas 19, 20 y 21 ¿qué tipo de deudas serían? me dicen si las deudas generales incluyen a ver ¿las voy a poder regularizar? sí las voy a poder regularizar ¿si? ¿de qué forma? las voy a poder incluir ¿si? como una obligación general en la medida ¿si? que no hayan estado regularizadas en un plan que haya estado caduco después de la entrada en vigencia de este nuevo plan ¿si? tengan en cuenta que si para una persona humana una deuda 20, 22 la voy a poder regularizar ¿de qué forma? ¿si? a través del nuevo plan también ¿si? algo importante que establece la norma y es que yo voy a poder ingresar una deuda anual desde el primer día del mes del vencimiento y hasta por tres meses más ¿si? ¿qué significa esto? que si las declaraciones juradas de ganancias personas humanas vencen en junio del 2023 ¿si? ejercicio fiscal 2022 a partir del primero de junio 2023 voy a poder regularizar el plan anual de la 5321 ¿qué quiero decir con esto? no sean ansiosos si bien ya está el aplicativo ya puedo presentar la declaración jurada lo que no me va a dejar hoy mis facilidades es regularizar la obligación si quiero hacer un plan de facilidades lo voy a poder hacer a partir del primero de junio 2023 y por tres meses más ¿si? bueno la última de dudas que fueron surgiendo sobre este nuevo plan ¿puedo hacer un plan de pagos de IVA de febrero 2023 una vez presentada la declaración jurada? me preguntaban ¿no? y después me dice la norma habla de tres meses posteriores al vencimiento de la declaración jurada para poder incluirla en el plan pero en 48 horas me pasa que me notifican la intimación o sea ¿cómo es esto? bueno ahí tengamos en cuenta que para las declaraciones juradas de IVA hay una particularidad primero vamos con la primer la primer partecita de la pregunta que era si puedo incluir una obligación tributaria de IVA de febrero 2023 que vence en marzo del 2023 una vez que presento la declaración jurada si la puedo regularizar pero ¿quién la puede regularizar? los pequeños contribuyentes las micro pequeñas y medianas empresas tramo 1 únicamente con certificado PYME vigente al momento del acogimiento del plan ¿sí? si no soy una pequeña un pequeño contribuyente o no soy una micro pequeña y mediana empresa tramo 1 y además tengo el certificado mi PYME vigente no voy a poder regularizar este IVA y voy a tener que esperar a los 3 meses para poder ingresar al plan que me habla la norma ahí yo sé y muchos dirán en 3 meses recibo la intimación recibo el embargo es inviable bueno un poco creo que el espíritu de esta resolución general fue que las las PYMES los pequeños contribuyentes y quienes tengan el certificado mi PYME vigente sean los que puedan reutilizar el IVA de forma instantánea porque eso de los 90 días y la verdad que tienen el mismo plazo que los 90 días que me da diferimiento que yo puedo pedir si tengo certificado PYME vigente para el ingreso del IVA fíjense que va de la mano del mismo vencimiento lo que el fisco está tratando de hacer me parece acá es no dar la posibilidad de financiación de IVA a aquellos sujetos grandes que están incluidos en el rubro de más contribuyentes o aquellos que son tramo 2 y aquellos que si bien pueden ser tramo 1 tienen alguna vinculación con alguna empresa del exterior y por eso no pueden obtener el certificado mi PYME ustedes vieron que las últimas moratorias y planes que han salido apuntaban en buena medida a esto a dar un beneficio diferencial o a no dar un beneficio a aquellos contribuyentes que no pueden obtener el certificado mi PYME bueno hasta acá tratamos de hacer un resumen un poco en cierta medida con algunos ejemplos prácticos para que tengan en cuenta muy importante ahora con esto que se viene de la declaración jurada anual que sepamos que se van a poder regularizar las declaraciones juradas que vamos a poder incorporar las deudas anuales en este plan o sea cuando vayan a buscar el plan de la 4057 no lo van a encontrar no se alarmen entran por la 5321 y como les dije antes esperen al 1 de junio para regularizar aquellas obligaciones de personas humanas que el vencimiento está estipulado para junio así que bueno con esto terminamos el tema mío y ahora le voy a pasar la palabra a Patricia para que puedan seguir con el tema siguiente les agradezco y espero que haya sido de utilidad y les haya servido para el día a día que es lo que más nos surge a todos y a veces está bueno poder compartir en estos espacios las experiencias los casos las situaciones bueno les cuento vamos a hablar de ganancias bienes personales la reunión la hicimos eminentemente práctica esto está preparado con ejemplos para que les sirva para hacer la declaración del periodo fiscal 2022 antes una novedad de ayer sí ayer se publicó un boletín oficial la resolución general 5349 es la que eleva el monto de a 6 millones 600 para los que tienen que presentar declaraciones juradas informativas son los contribuyentes que tengan rentas brutas superiores a 6 millones 600 en el periodo fiscal 2022 deben presentar la declaración jurada informativa que vence el 30 de junio del 2023 entonces hay que tener en cuenta esta novedad es bien actual hasta el año pasado eran 3 millones 700 con lo cual el incremento significativo quizás queden algunos sujetos fuera del régimen de la declaración jurada informativa que impone la resolución general 4003 digo lo primero cuáles son los vencimientos de impuestos a las ganancias este año y estamos hablando de persona humana y sucesión indivisa ahí va entonces le damos los vencimientos de ganancias y bienes personales con la particularidad que este año salió con anticipación el aplicativo por lo tanto este año no va a haber corrimiento de los vencimientos como nos tiene acostumbrado el fisco este año están todos los elementos para que los contadores y los contribuyentes puedan hacer y presentar sus declaraciones juradas por lo tanto tengan estas fechas presentes porque es muy difícil que se corran los vencimientos de hecho el aplicativo de personas humanas no tiene grandes cambios algo de incorporo gastos educación que ahora lo vamos a ver con lo cual tampoco hubo un desarrollo tan importante de parte del fisco del aplicativo por eso lo tuvimos con tiempo así que concentrémonos en terminar para el 12 de junio y después piensen que así por lo menos ya en junio cortamos con los vencimientos anuales hay que buscarle el lado bueno a esto entonces acá están las declaraciones puras de ganancias bienes personales y también la imposición cedular que ojo los que estén inscritos en el impuesto cedular si no se dieron de baja hay que presentar la declaración en cero porque si no genera la multa automática por falta de presentación eso es importante si ya no si en algún momento se genera una renta que esté grabada bajo la imposición celular y ya no la tengo más no tengo que dar de baja si ustedes se fijan en el sistema registral y tienen nada de alta el impuesto cedular conviene presentar la declaración jurada en cero y después darse la baja para no generar multas automáticas bien a ver la técnica de liquidación de una persona humana y sucesión indivisa hacemos una introducción para después ubicarnos donde hay que declarar cada una de las rentas financieras que vamos sirviendo digo una persona humana puede tener rentas de fuente argentina en fuente extranjera ahí va pero dentro de fuente argentina son rentas originadas dentro de nuestro país puede ser cedular o global y esto es muy importante y también es muy importante definir que cedular solo pueden ser rentas de fuente argentina cedular que significa que sobre la renta se aplica una alícuota proporcional y con eso se considera cancelado el impuesto por ejemplo si una persona humana cobra un dividendo de una sociedad constituida en argentina ese dividendo está alcanzado el 7% con independencia absoluta del resto de las rentas no importa si tiene quebranto no 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 paga de los dividendos el 7% rentas cedulares hay tres tipos en nuestra imposición una es dividendo les acabo de decir la otra es por la enajenación de acciones monedas digitales cuotapartes título que está dentro del artículo 98 y sobre esa renta se paga hoy el 5% ahí va el 15% perdón el 15% y si es renta de venta de un inmueble utilidad obtenida por la venta de un inmueble que se adquirió con anterioridad con posterioridad el primero de enero del 2018 y se enajena ahora en el 2022 sobre esa utilidad se paga el 15% ahí va ahora ¿por qué nosotros hacemos hincapié sobre este tema y que esto es de fuente argentina? solo con un ejemplo si yo cobro dividendos de una empresa argentina renta de fuente argentina imposición celular pero si cobro dividendos de una empresa del exterior y el otro día damos el ejemplo de Google yo tengo acciones de Google Google paga dividendos Google es una empresa constituida en el exterior ese dividendo está grabado sí igual que el dividendo de fuente argentina pero la ubicación en la declaración jurada es otra si Google es una empresa constituida en el exterior la utilidad que produce es ganancia de fuente extranjera por lo tanto nunca puede estar celularmente voy al esquema de fuente extranjera es una imposición global y va a ser una renta de segunda categoría de fuente extranjera es muy importante esto porque lo que es global esto que está pintado en naranja que dice fuente primera, segunda, tercera y cuarta primera, segunda, tercera y cuarta de fuente extranjera tributan a una escala progresiva que va desde el 5 al 35% ahí está no es lo mismo que el dividendo de fuente argentina que tributa al 7% con esto podría dar ahí digo la enajenación de un inmueble una persona adquirió un inmueble con posterioridad el primero de enero del 2018 acabo de decir cuando lo vende está grabado me tendría que preguntar dónde está ubicado el inmueble ahí va para qué que está grabado está grabado que sobre la utilidad tengo que pagar impuestos ahora dónde lo ubico en la declaración jurada y dependerá dependerá de dónde está ubicado el inmueble si está ubicado en Argentina la ganancia que produce esa venta es una ganancia de fuente argentina y si es una ganancia de fuente argentina tiene que estar en el esquema naranja de ahí arriba y entonces nosotros siempre decimos entramos de afuera de afuera entro por la imposición celular para ubicar la renta y ahí me pregunto ¿es un dividendo? no ¿es enajenación de acciones? no ¿es venta de inmuebles? sí ¿está grabado? sí me queda en la imposición celular al 15% si yo hubiera pasado con otra renta un honorario profesional de una persona que tiene un estudio acá en nuestro país es ganancia de fuente argentina y ahora digo ¿es dividendos? no ¿es enajenación? no ¿es venta? no entonces está en las cuatro categorías de naranja en alguna de esas como es honorario está en la cuarta categoría renta del trabajo personal y así voy ubicando no es lo mismo poner en cualquier cuadradito tengo que poner en el cuadradito que corresponde vuelvo al inmueble si todos tienen claro que si el inmueble está ubicado en nuestro país tributa celularmente al 15% su utilidad si yo preguntara el inmueble está ubicado en Punta del Este con las mismas condiciones lo compró con posterioridad el primero de enero de 2018 y lo vende obtiene una utilidad ¿dónde debo ubicar esa utilidad? descarto que todos estamos claros que en lo naranja no va porque es fuente argentina y el inmueble está ubicado en Punta del Este es una ganancia de fuente extranjera ¿dónde va? y acá hago esta aclaración en fuente extranjera hay nosotros patria y define entre nosotros exacto hay una quinta categoría en fuente extranjera que la ley nos llama quinta categoría pero es el último cuadradito que ustedes tienen sobre la derecha que es está dentro de la imposición global pero va a tributar a una olícota proporcional del 15% y ahora después vamos a decir por qué está dentro de la estructura global pero digo si yo vendí un inmueble ¿qué dice esa quinta categoría? señor si usted vende acciones cuotas participaciones sociales moneda digital o un inmueble que esté grabado que origine o se origine en una renta o que la ganancia sea de fuente extranjera tiene que ponerlo en la quinta categoría en este caso taxativamente la venta de un inmueble entonces de la fuente extranjera lo pongo en la quinta categoría digo esto si esa es la única renta que va a tener de fuente extranjera y no tengo quebrantos de fuente argentina la deducción las absorbe toda fuente argentina va a terminar tributando al 15% de impuestos ahí va ahora ¿por qué está dentro del esquema global y no es celular como lo de fuente argentina? porque la venta de un inmueble en fuente argentina tributa celularmente con independencia absolutamente de todo el resto de la declaración jurada en fuente extranjera y llaman a ver después yo puedo si tengo un quebranto de fuente extranjera de primera segunda tercera y cuarta lo puedo imputar contra la quinta categoría si tuviera ganancia no imponible la ganancia no imponible la carga de familia la ley dice en primer lugar van contra fuente argentina si tiene un excedente es decir no la absorbió la puede imputar contra fuente extranjera global y si todavía tiene un excedente la puede imputar contra la quinta categoría por lo tanto está mezclada con la renta global no obstante esto cuando llego al final de todo la quinta categoría tributa el 15 y el resto primera, segunda y cuarta fuente argentina primera, segunda y cuarta fuente extranjera se suman y se lleva a la escala del artículo 94 por supuesto que el impuesto total va a ser el que surja de aplicar la escala del artículo 94 para fuente argentina y el 15% de lo que tributa sobre la quinta categoría ahí vamos digo es importante esta distinción y si si porque esto me ayuda por los criterios de imputación de la renta al periodo fiscal hay un montón de cosas que tengo que tener siempre con el esquema de liquidación nosotros nos acostumbramos tanto que esto lo tenemos ya mentalizado muchas veces y durante mucho tiempo lo tuvimos arriba del escritorio para saber dónde tendríamos que poner cada uno de los conceptos y ahora digo esto simplemente como introducción permitime Patricio un minuto yo digo en el impuesto a las ganancias un gasto es deducible en la medida que sea necesario para obtener mantener y conservar ganancia grabada eso es un principio general yo digo el sueldo de una secretaria de un médico es deducible sí ¿por qué? porque cumple con el principio general no hace falta que en la ley diga señor puede deducir el gasto de la secretaria lo que usted compra para material de dentista los materiales que usted no 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 hace falta ¿por qué? porque están encuadrados dentro del principio general de deducibilidad de un gasto ahora ¿de dónde se deduce? de la fuente que lo provoca y esto ¿por qué digo esto? porque cada categoría tiene un criterio de imputación y el criterio de imputación es de la categoría y el criterio si es de la categoría se imputan ingresos y gastos conforme a ese criterio la primera categoría de vengado la segunda percibido la tercera de vengado la cuarta percibido y esto se respeta en fuente extranjera además entonces yo digo el sueldo de la secretaria del médico es un gasto de cuarta categoría porque se deduce de la fuente que provoca y la fuente es el médico y su actividad es renta grabada de cuarta categoría ahí va hay otro artículo en la ley que está taxativamente enunciado me dice señor usted puede deducir los impuestos que recaigan sobre bienes afectados a la obtención de ganancias grabadas usted puede deducir las primas de seguros sobre bienes afectados a la obtención de ganancias grabadas los siniestros las pérdidas extraordinarias también se deducen de la fuente que lo provoca yo digo un impuesto de la primera de un inmueble que está alquilado es una deducción de primera categoría se deduce por lo de vengado el inmobiliario o el contribución territorial de la oficina del médico que está afectado a cuarta categoría se deduce de la cuarta categoría y usted me dice si lo deducí pero el de primera categoría lo deduzco por lo de vengado aunque no lo haya pagado en cuarta categoría cuál es el requisito que esté efectivamente abonado porque el criterio de imputaciones de la categoría ahora si digo esto también digo en el impuesto a las ganancias hay gastos que son deducibles que no cumplen con el principio general de deducibilidad de un gasto y eso es necesario que estén taxativamente enunciados en la ley por ejemplo el gasto de cepillo no tiene nada que ver que se muera un familiar o una carga de familia no tiene que ver con la necesidad de obtener sin embargo deducible sí porque el artículo 29 de la ley me dice señor puede deducir gastos de cepillo y está en el 29 y hay algunos en el 85 de la ley que no tienen vinculación con la obtención de ganancias pero que son deducibles por ejemplo una donación por ejemplo un gasto médico por ejemplo la cuota médico y así lo interpreta el legislador la cuota médico asistencial ¿de qué categoría es? es una deducción y acá es importante porque ¿de dónde se deduce? hicimos tanto el gasto que va en la categoría de aplicar el criterio de la categoría esto se deduce y ahí lo marca Patricia del común de las cuatro categorías se imputa al periodo fiscal guarda con esto que esté efectivamente pagado un gasto de cepillo deducible sí siempre que corresponde una carga de familia o el propio contribuyente pero en la medida o del ejercicio que esté efectivamente abonado ahí va ahí va para terminar que esto no tiene que ver pero digo si estamos hablando de gastos hay otros gastos que son no deducibles y están taxativamente enunciados ya sea algunos no hace falta que estén taxativamente enunciados porque no cumplen con el principio general y no están enunciados en la ley pero hay otros gastos que el legislador los limita a través del artículo de deducciones no admitidas por ejemplo la amortización de un automóvil está limitado recuerdan no puedo amortizar bueno ahí lo limita la amortización es deducible pero está limitado los gastos de un automóvil están limitados otra vez del artículo de la ley digo esto yo creo que con esto nosotros cumplimos con este pantallazo y ahora vamos a le queremos contar en particular cuáles son los gastos que se deducen acá ven del común de las cuatro categorías puede ser bien acá lo que queremos dejarles como si quieren novedad es cuáles son los montos topes anuales aplicables al periodo fiscal 2022 todas estas deducciones que vamos a anunciar están en el artículo 85 de la ley de impuestos a las ganancias y en este caso tienen tope suma fija Gustavo recién hablaba cuota médico asistencial gastos médicos donaciones tienen otro tope que es el 5% de la ganancia neta antes de computar esas deducciones acá para que ustedes tengan como papel de trabajo cuáles son los montos que se pueden computar en este periodo fiscal 2022 los intereses de la casa habitación son deducibles como dice Gustavo nada tiene que ver con obtener mantener y conservar ganancias agravadas pero están taxativamente enunciados en el inciso del artículo 85 el tope es 20.000 pesos esto quedó es un tope que está fijo de hace muchos años la verdad hoy no tiene tanta trascendencia pero igual se pueden restar intereses porque pagó intereses por un crédito para la casa habitación hay que restarlo 20.000 pesos después tenemos los montos de seguro de vida y seguro de retiro que ahora vienen que este año pasaron de 24.000 que eran deducibles en el 2021 a 42.000 921 con 24 también es deducible las retribuciones y las contribuciones al personal de casas particulares esto tiene como tope la suma del mínimo no imponible que para el periodo fiscal 2022 es 252.564 con 84 recuerden que esta deducción viene de la ley de servicio doméstico en ese momento es una deducción que se incorporó en el año 2005 el tratamiento como deducción pero no surge de la ley para que no confundan si no la encuentran también es deducible el 40% de las sumas abonadas en concepto de alquileres para casa habitación del contribuyente recuerden que el contribuyente no puede tener ningún otro inmueble aunque sea la mínima proporción para tener derecho a esta deducción y ese 40% de las sumas abonadas en concepto de alquileres tengo que comparar con la ganancia neta sujeta con la ganancia no imponible del periodo fiscal de los dos el menor entonces si yo aboné un millón de pesos en concepto de alquileres el 40% son 400.000 lo comparo con 252.000 puedo decir 252.000 si aboné 400.000 el 40% es 160.000 en ese caso deduzco hasta 160.000 el seguro de retiro privado el monto de la suma fija es 42.921 los seguros mixtos también y algo que es novedad y por eso digamos repasamos todas las demás deducciones es que se incorporó al artículo 85 la deducción de servicios y herramientas con fines educativos y esto nos vamos a detener un poquito más tengan presente que está incorporado como deducción del artículo 85 inciso J esto es importante hace unos días me preguntaban ¿pero sólo puede deducir el que es un empleado? no, no es una deducción general para los contribuyentes personas humanas entonces un contribuyente que es autónomo que presenta su declaración jurada si cumple con los requisitos puede hacer uso de esta deducción quedó como como se ha dicho el concepto que era para los que trabajan en relación dependencia y eso no es así por eso la aclaración el artículo que reglamenta en el decreto esta norma es el 204 fíjense que dice bis porque se agregó esta deducción la incorpora a partir de la ley de presupuesto se incorpora el inciso J y después como ya tenemos el texto ordenado del decreto reglamentario se incorpora un artículo debajo del 204 ¿Patrié esta propuesta o sea que lo sabés porque trabajaste en esto pero esto se hizo con una propuesta del que fue nuestro vicedecano que hoy es vicerector de la universidad que es Emiliano Giacobitti siempre Emiliano está muy vinculado a la educación siempre está con el concepto de que la educación no es un gato sino que es una inversión y así lo considera y bueno propuso esto y avanzado es muy importante esta deducción ¿no? Se puede computar la deducción por quienes revistan para el contribuyente la condición de carga de familia que eso recuerden que son los hijos hasta los 18 años entonces ¿por quién más? pueden ser hijos mayores de 18 hasta los 24 siempre que sean residentes en el país y esto de la residencia es una definición propia para el concepto de deducciones personales del artículo 33 de la ley que dice que se considera residente en el país quien haya permanecido por periodo fiscal es un análisis que se hace por periodo más de 6 meses entonces si el hijo mayor de 18 pero hasta 24 años es residente en el país no tiene impuestos superiores a los 252 mil pesos cursa estudios regulares o profesionales que impida de medios necesarios para sostenerse si cumple eso tiene derecho al conjunto de la deducción el papá ¿está claro? el monto es el 40% del mínimo imponible o sea que para el periodo fiscal 2022 asciende a 100.025 es el monto por todo el por todo concepto a ver ahora vamos a ver qué incluye servicios y qué incluye herramientas pero me digo por periodo fiscal en concepto de servicios y herramientas con fines educativos el contribuyente puede reducir en total 101.025 con 24 ¿Tenés 3 hijos? 101.025 con 94 ¿no es 5? 101.000 o sea vas a en definitiva te representa mucho menos en la medida de más hijos te iba a decir estás en un problema 5 pibes pero bueno era por otra cosa que te preguntaba y una declaración el decreto 18 del 2023 es el que reglamenta digamos esta esta deducción y aclara ustedes vieron que las cargas de familia las puede computar 100% uno de los papás o 50% papá y mamá en el caso de que quieran deducir quieran computar gastos por este de educación vamos a resumir los gastos de educación el el tope de 101 es para ambos progenitores entonces si un papá computa el 50% de cada de los hijos como carga de familia y la mamá el otro 50 de estos 101.000 tendría que aplicarse el 50% para cada uno ¿no es? esto es el último párrafo el artículo 10 del decreto 18 del 2023 también fresquito y acá pasamos ¿a cuáles son? ¿qué es servicio educativo? ¿qué entiende el artículo 85 por servicios con fines educativos? y acá está detallado muchos nos preguntan nos hacen la siguiente pregunta yo le pago el curso de inglés para preparar a mi hijo para el FERS certificar que es uno de los exámenes internacionales ¿es deducible en concepto de servicios o fines educativos? y la respuesta es no fíjense que las clases dadas a título particular tienen que referirse a materias de los planes de enseñanza oficial entonces ojo con los conceptos que queremos encuadrar ya les digo que en el 572 por quit si no están digamos vinculados a estos conceptos por quit me rechazan la deducción entonces en la declaración jurada anual les vamos a mostrar dónde se puede computar esta deducción no hay hay que poner un importe pero digo para tener en cuenta futuro que encuadren en los conceptos que están específicamente detallados en el 85 como es una deducción que no tiene nada que ver con obtener mantener y conservar ganancias tiene que estar taxativamente enunciada como decía Gustavo recién está taxativamente enunciada y estos conceptos o sea los del interior mandamos a estudiar a los hijos a la universidad de la plata bien le pagamos un alquiler ese alojamiento lo podemos deducir los servicios de alojamiento prestados por los establecimientos entonces no puedo encuadrar de todas maneras 101 mil pesos entre alguna de estas cosas vamos a poder computar se alcanza muy rápido fíjense para los colegios útiles guardapolos y uniformes y en el año mucho más de 101 mil entonces tratemos de centrarnos en estos conceptos que son los que contempló la norma para a futuro no tener un problema si algún día nos fiscalizan ¿correcto? ¿dónde lo incluye el aplicativo? acá copiamos la pantalla y fíjense que lo que está en celeste es como el camino que hay que seguir para llegar a encontrar la deducción del gasto de educación entonces cuando entramos a mi declaración dentro de determinación del impuesto están las deducciones y dentro de deducciones tengo que ir a deducciones de fuente argentina se agregó el último campo que dice gastos de educación fíjense hicimos la prueba me limita si uno quiere lo único que tenemos que informar es el importe acá no tengo que poner cuál es el concepto si el colegio no, no, no acá no hace falta eso esa información me la pide el 572 acá yo pongo un monto lo único que me dice pero vamos poner 400 mil y dice no el máximo es 101 mil 025 con 94 entonces ese es un agregado otra novedad es el monto de las deducciones especial inciso C del artículo 30 de la ley de ganancias otra también este pelea si se quiere siempre planteamos que la deducción para los de la el monto a computar en concepto de deducción especial para un autónomo siempre era muy diferente a un empleado bajo relación de dependencia que tiene su fundamento teórico si se quiere porque el empleado en relación de dependencia el empleador le actúa como agente de retención le atrapa toda la renta un autónomo un autónomo puede no corresponde pero puede manejar lo que declara de alguna manera entonces lo que se hizo a partir de la modificación esto también es la ley 26 mil 27 mil 2676 que se publicó en julio del 2022 pero tiene aplicación para el periodo fiscal 20-22 o sea lo que vamos a estar liquidando ahora esto es esa propuesta Patry lo digo porque dije lo de Emiliano esta propuesta la hizo el diputado Martín Tetaz una vez nosotros tuvimos la posibilidad de estar reunidos con él y nos consultó bueno Patry hizo unos ejemplos y la llevó y la verdad que Martín la peleó la peleó y logró esta para ubicarnos a una breve este introducción con el artículo 30 inciso C tiene inciso C tiene dos apartados acá fíjense que hablamos del apartado 1 el apartado 1 está destinado a los sujetos que obtienen rentas de tercera categoría en la medida que trabajen en forma personal por ejemplo una persona humana que tiene un comercio titular de una empresa unipersonal tendría derecho a otra deducción dos personas que están informalmente asociados las ex sociedades de hecho hoy las quieren llamar sociedades simples se asocian para ejercer una actividad comercial o industrial lo que sea y entonces ahí hay una renta de tercera categoría con trabajo personal tendría derecho al cómputo de la deducción del apartado 1 ahora repasamos los requisitos y también el resto de rentas de cuarta categoría que no sean las incluidas en el inciso A que es el desempeño de cargos públicos en el inciso B que es el trabajo en relación de dependencia y el inciso C que es la renta por jubilaciones pensiones etcétera ¿por qué excluyo estos tres? porque son los que están en el apartado 2 del inciso C del artículo 30 esto es para ubicarlos porque tengo que saber qué deducción voy a poder consultar dependiendo en qué apartado esté entonces si estoy en el apartado 1 es decir no hablo de sueldos jubilaciones nada todas las demás rentas de trabajo personal tienen derecho a una deducción que sería general y así un poco la esquematizamos nosotros que a partir de la reforma el monto de esa deducción se establece incrementando 2,5 veces el monto del mínimo no imponible antes hasta el 2021 se incrementaba en una vez ahora se incrementa en 2,5 veces el monto del mínimo no imponible entonces para saber cuál es el valor de esa deducción tengo que multiplicar por 3,5 el monto al mínimo no imponible para el periodo fiscal 20,22 asciende a 883,976 pesos para los que son nuevos profesionales o nuevos emprendedores que ahora aclaramos se va a incrementar 3 veces el mínimo no imponible lo que equivale a multiplicar por 4 y me da el millón 10 mil ¿querés contar un poquito lo de los nuevos profesionales y nuevos emprendedores? no que un nuevo profesional esto tiene el sentido de ayudar al que empieza en actividad entonces una persona ¿cómo contamos 3 años desde la matriculación? ¿está? entonces dice 3 años de la fecha que te matriculaste ahora ¿qué puede pasar? en un año puede ser que haya que ahora la vamos a ver que pueda que proporcionar pero ahora lo vamos a ver con ejemplo y la otra es vos iniciás una actividad mañana me pongo una empresa unipersonal bien desde que me inscribo como empresa unipersonal tengo 3 años para tomar una deducción especial distinta distinta que es un millón 10 mil después de los 3 años ya me cabe la general que es 883 mil pero el sentido de esta norma es como darle un beneficio impositivo a aquellas personas que se inician en la actividad tampoco es mucho no es que dijeron bueno vamos a ayudarlo significativamente la deducción cambia en 200 mil pesos no no yo yo critico en nuestro país estamos muy bajos en lugar de hacer todo esto que hacen con los clavos por relación de dependencia lo que hay que hacer es subir la escala del impuesto y las deducciones el mínimo no imponible no puede ser 200 mil pesos 250 mil pesos porque son 20 mil pesos por año entonces una persona que gana 20 mil pesos por año tiene que impuesto una locura pero bueno estas son las normas no quiero filosofar sobre eso estas son las normas que hay que computar y ahora como recordante el requisito para que los sujetos que obtienen rentas que están incluidas en este apartado 1 puedan computar la deducción especial tienen que tener pago autónomos o la caja provincial que le corresponda y eso tiene plazo hasta tenerlo regularizado hasta la fecha de vencimiento de la declaración jurada entonces si ustedes ven algún contribuyente que le van a hacer la declaración jurada y no pago autónomos les conviene recomendarles pagarlo antes de junio que es el vencimiento porque eso da de mucho a contar estos 883 y además que te ahorras el impuesto te ahorras como siempre decimos los anticipos y te evitas tener la deuda el día que te quieras jubilar y además lo podés deducir porque lo pagaste al otro ejercicio se deduce en 2023 si vos pagás autónomo algún día vas a tener un beneficio si no lo pagás pagás impuesto y el impuesto nunca te vuelve te tendrías que volver con servicio pero económicamente no te vuelve entonces siempre recomendamos tener pago autónomos y el hecho de tener esta posibilidad de hacerlo hasta el vencimiento nos sirve para asesorar ahora a ver no a ver vamos a ver que no pasa un momento a ver ahí va acá es lo que vos querías aclarar nos referimos exclusivamente a nuevos profesionales y nuevos emprendedores por una consulta que se hizo en un espacio de diálogo estas reuniones que se hace a la FIP con entidades profesionales con distintas cámaras se había consultado qué pasaba con a qué fecha tenía que acreditar los tres años de antigüedad en la matrícula y cómo se computaba si durante el periodo fiscal que estemos analizando se cumplen esos tres años y la respuesta del fisco no esto es así supónganse que yo me matriculo en mayo del 2020 o en mayo del 2019 pasó todo el 20 mayo del 2020 2021 año mayo del 2021 un año mayo del 2022 se cumplen los tres años y entonces entonces la respuesta es señor tome un millón de pesos de enero a mayo agarra un millón lo divide por dos y lo multiplica por cinco me siguen el ejemplo entonces por cinco meses tiene derecho al cómputo de un millón cero diez y además de junio al 31 de diciembre tiene derecho pierde la posibilidad de computar todo el año uno cero diez tiene la edad de ocho ochenta y tres entonces agarre ocho ochenta y tres divida por dos y multiplíquelo por siete entonces ahí tengo proporcionalizado en el año la ganancia la deducción especial que me corresponde esto es decir por los primeros cinco meses donde está el mes que cumplo los tres años tomo proporcionalmente un millón cero diez y por los últimos siete meses tomo proporcionalmente la de ocho ochenta y tres esto es lo que contesta esto es lo que dice la AFIP en un acta de un espacio de diálogo en la opinión del fisco y nos queda referir cuál es el importe a considerar cuando se trate de las rentas incluidas en el apartado de dos que son renta de desempeño de cargos públicos trabajo personal en relación dependencia jubilaciones y pensiones esta es la que siempre dice se incrementará en tres coma ocho veces multiplicamos por cuatro coma ocho la deducción del mínimo no imponible llegamos al millón dos doce para el veinte veintidós y después para los sujetos que obtienen renta estos incisos del artículo ochenta y dos recuerden que además tienen derecho al cómputo de la deducción especial adicional acá les dejamos cómo fue evolucionando durante el periodo fiscal veinte veintidós los montos de remuneración que deberían considerarse para hacer derecho a la deducción de la primera parte que es aquel monto que me hace cero la ganancia neta sujeta a impuestos de cualquier manera esto el empleador es quien puede calcular la retención y le va a pasar esta información acá solo es para empleado bajo relación de dependencia cargos públicos y jubilaciones por lo tanto el empleador es el que hace este cálculo y les informa a ustedes cuál es la deducción especial adicional que deben computar en la declaración jurada nosotros esto es informativo por las dudas que tengan que controlar respecto a las remuneraciones que reciben de un cliente estos son los montos para que tengan este de consulta y otra cuestión que tenemos que tener en cuenta en esta declaración jurada veinte veintidós es el tratamiento del SAC el SAC para un empleado que trabaja en relación de dependencia para un jubilado mencionado ¿está exento o está agravado? y va a depender depende muy bien siempre la respuesta que nos deja bien parado depende depende que se incorporó como exención en el inciso Z del artículo 26 pero condicionada a un monto de remuneración bruta y el promedio de la remuneración bruta se analiza en los dos semestres vieron que el SAC es un sueldo más en el año pero se proporciona un primer semestre y un segundo semestre para analizar si el SAC del primer semestre está exento o grabado tengo que ver cuál es el promedio de estos seis meses si el promedio de la remuneración bruta acuérdense que remuneración bruta incluye todo ¿eh? no si toda la remuneración todo lo que cobra un empleado o un jubilado si es menor o igual el promedio de los seis meses a 280.792 el SAC va a estar exento acuérdense que 280 sería el monto total como estamos analizando un primer SAC sería el 50% 140.000 y algo y si en el segundo semestre el promedio de los seis meses de la remuneración bruta es menor o igual a 330.000 pesos el SAC va a tener el tratamiento de exento puede pasar y doy un ejemplo 330 para analizar la remuneración la mitad de 330 165.000 pesos entonces yo digo ¿qué pasa si el promedio está por debajo de los 330 pero a mí el SAC que me corresponde son 200.000 pesos ¿por qué? porque para hacer mi SAC es la mejor remuneración del semestre entonces yo digo esos 200.000 que cobro de SAC 165 están exentos y 35 quedan grabados en el aplicativo hay que informarlo así SAC exento SAC grabado por eso hacemos hincapié en esto bien y ahora como esto es un ciclo de actualidad lo que quisimos traer cuáles son las novedades a considerar ahora queremos entrar en un repaso de las cuestiones que todos los años son como de duda porque los últimos años fueron cambiando entonces uno nunca sabe dónde está parado es una pregunta que recibimos habitualmente el plazo fijo si es bueno nosotros queremos ver esto a ver un minuto lo que tratamos de hacer es esquematizarlo y ver si hay renta grabada en qué lugar de la declaración corresponde incorporarlo ahí explica eso quiero explicar bueno acá tenemos solo el esquemita de bienes personales si está en el naranja son bienes grabados en nuestro país si está en el azul bienes grabados en el exterior y si está en el cuadradito gris es porque viene el tratamiento de exento cuando veamos el de ganancias explicamos eso digo una cosa un plazo fijo en pesos sin cláusula de ajuste tratamiento en ganancias exento que el interés estamos hablando el interés está exento si es una renta exenta corresponde una justificación en el monto de consumo ahora digo y ese plazo fijo si lo tengo el 31 de diciembre ¿cómo está? está exento es un bien exento en el impuesto ahora si el depósito tiene cláusula de ajuste y acá que estoy diciendo coloco 100 mil pesos de esto se da mucho coloco 100 mil pesos me pagan a la fecha de vencimiento de la imposición como es con cláusula de ajuste dice señor de los 100 mil que puso usted lo vamos a actualizar por UBA 10 mil de actualización y sobre los 110 que es el valor actualizado le vamos a pagar el interés 4 mil pesos de interés y entonces yo puse 100 y me llevo 114 de los 14 que me llevo hay una parte que es actualización y una parte que es interés si todos están de acuerdo ¿qué tratamiento tiene eso? los 4 que son interés están exentos artículo 26 H está en la propia exención es una modificación del 2021 antes si era con cláusula de ajuste quedaba grabado por eso lo remarcamos y lo diferenciamos ahora está exento y entonces si está exento esos 4 mil es una justificación en el monto consumido y los 10 mil que no son intereses son la actualización de ese plazo fijo esa actualización también está exenta con el mismo sentido la justifico en el monto consumido y tengo los 14 exentos del impuesto y en bienes personales en bienes personales está exento ya les adelanto todos los plazos fijos hechos en nuestro país realizados constituidos en nuestro país están exentos del impuesto entonces bienes personales va a ser una reiteración ahora miren si el plazo fijo es en moneda extranjera cambia acá cambia acá tengo el interés que está grabado no lo incorpora la extensión del 26H y está grabado y es renta de qué categoría y acá está el análisis yo recién decíamos entro por imposición celular que en esto que están viendo son los 3 cuadraditos que tienen arriba naranja como imposición celular y esto refiere a la técnica de liquidación que mostramos hace un rato los 9 cuadraditos que están debajo de la línea azul son los de imposición global entonces acá tenemos en la imposición celular el primer cuadradito es cédula de dividendos segundo acciones moneda digital tercero inmuebles y después los 4 cuadraditos naranjas son la ganancia de fuente argentina primera, segunda, tercera y cuarta y los 5 cuadraditos negros son de fuente extranjera primera, segunda, tercera y la quinta que hace un rato le decimos la quinta a ver, digo ahí ahí está bien claro fíjense dónde está es renta de segunda categoría de fuente argentina tomo el valor de lo que cobro en dólares lo multiplico por el tipo de cambio al momento que lo cobre el tipo de cambio comprador y esa es la renta de segunda categoría en bienes personales lo dije hace un ratito todos los plazos fijos como están exento en peso con cláusula de ajuste o en moneda extranjera lo que tengo de imposición al 31 de diciembre es taxante ni hablar por eso hago remarco en fuente argentina si el el plazo fijo está constituido en el exterior descarto que el interés está grabado porque no le corresponde ninguna exención está grabado y está grabado pero miren el cuadradito es una segunda es renta de segunda categoría pero de fuente extranjera ahí va y el bienes personales está grabado el bienes personales solo quedan exentos los de nuestro país bien lo mismo con las cajas de ahorro esto no cambió las cajas de ahorro del país tienen el interés exento justificación y están exentas en bienes personales ahora si la caja de ahorro o el depósito está hecho en una institución del exterior el interés que genera es renta de segunda categoría y en bienes personales está grabado por el impuesto ¿sí? claro otra cosa que encontramos habitualmente en las declaraciones juradas es contribuyentes con títulos públicos entonces vemos los emitidos en el país y después los emitidos en el país los emitidos en el país el interés está exento es una una renta que justifica en el monto consumido pero no solo está exento el interés si yo tengo un título público y lo vendo ese título cotiza lo estoy vendiendo esa renta que genera el título público también está exenta y justifica en el monto consumido ahora en bienes personal el título la tenencia del título al cierre del ejercicio está exenta y esto hago hincapié el título aunque sea en pesos o en moneda extranjera vieron que los títulos públicos en otro país han bajado muchísimo en lugar de tener renta exenta tienen quebranto bueno no obstante esto no renta tienen muy poca pero esa renta está exenta el resultado en la generación por lo general la negativa ¿qué pasa si el título está emitido en el exterior? si está emitido en el exterior mirá el interés que genera está grabado segunda categoría de fuente extranjera ahí está cuadrado ahora si vos no vendés ponés que tengas títulos del tesoro de Estados Unidos que esto lo tienen un montón si por eso vos tenés título del tesoro de Estados Unidos cuando lo vendés la utilidad está grabada y acá viste que yo digo siempre entrar de afuera hacia adentro como este es un título emitido por Estados Unidos es una renta de fuente extranjera yo lo tengo que ubicar en el lado derecho de la declaración jurada siempre entro de afuera hacia adentro cuando entro lo que primero me encuentro es la quinta categoría y ahí me pregunto ¿es renta de un inmueble? no ¿es renta de moneda digital? no ¿es renta de acciones? no ¿es renta de un título público? sí chau me quedé ahí adentro entonces está en la quinta categoría y va a tributar al 15% en bienes personales en bienes personales está grabado todos los bienes que están en el exterior están grabados por el impuesto ahora entramos con las acciones hacemos una introducción antes de llegar a los ADR y CDR que es la pregunta del misón una acción acá hay una diferenciación si la acción cotiza o no cotiza guarda que esta es una acción que no cotiza en bolsa entonces yo supónganse tengo una acción de una empresa privada esa acción produce dividendos esa es la renta que produce una acción si produce dividendos el dividendo está grabado al 7% lo dijimos hoy es una renta celular de fuente argentina miren el encabezamiento dice empresas constituidas en argentina entonces producen renta de fuente argentina dividendo imposición cedular ahora que pasa cuando vendo la acción compro vendo no compro tengo una sociedad me quiero ir me desvincular vendo mi participación accionaria esa utilidad está grabada si donde la tengo que ubicar entro de afuera es dividendo no es resultado venta de acciones si es una imposición cedular del artículo 98 tributa al 15% ahí vamos y en bienes personales en bienes personales la acción paga impuesto pero a través de la figura de responsable sustituto ¿qué significa esto? que paga la propia sociedad el impuesto que le corresponde al accionista con eso se responsable sustituto con eso se considera cancelado el impuesto por lo tanto yo no tengo que incorporar en mi declaración jurada el valor de la acción si no estaría pagando dos veces entonces la responsable del pago del impuesto de la sociedad y si la sociedad no paga es responsable del pago no es que si la sociedad no paga yo tengo que poner no, no, no paga la sociedad paga el 0,50% del valor del patrimonio neto y con eso se me libera a mí del pago del impuesto en bienes personales de hecho se informa la tenencia accionaria y en el tratamiento exento por ley pero Patrick quiero que quiera bien claro que no pongo mi participación porque por mi participación paga la sociedad constituida en nuestro país ¿por qué digo esto? mire ahora viene con cotización ahora vemos las acciones con cotización si la acción tiene cotización el dividendo no cambia no cambia está grabado renta de cédula ahora el resultado por la venta de acciones en el propio artículo 26 de la sesión hay un inciso específico el U el U ahí me lo marca Patrici el U que dice que si vos vendés acciones que cotizan en el mercado regulado por la Comisión Nacional de Valores esa utilidad que obtenés está exenta del impuesto con esto digo si yo tuviera acciones de Rigoló que cotiza en bolsa y las vendo esa utilidad esa ganancia que obtengo por la venta de acciones queda exenta del impuesto y si es exenta es una justificación en el monto consumido y en bienes personales bienes personales no importa que cotice no cotice no cotice para la sociedad el impuesto con la misma figura de responsable sustituto ahora miren acá acá el ADR el ADR antes Patrick una sola cosa permíteme esto si yo tengo una acción de una sociedad del exterior después está está entonces ve a decir yo tengo y esto muchos tienen ¿qué es un ADR? un ADR es un certificado de acciones un certificado representativo de acciones que cotiza en el exterior pero tiene incorporado acciones de nuestro país a ver si está claro yo voy constituidas en nuestro país voy y compro un ADR en el exterior que incluye ese ADR acciones que cotizan en la bolsa de nuestro país por ejemplo no sé se podría decir Rigoló Repsol alguna de las de las de energía de nuestro país ahí vamos entonces yo digo yo tengo el ADR ¿qué tratamiento tiene esa tenencia de ARR? si distribuyen dividendos acuérdense que lo que está dentro del ADR son empresas constituidas en nuestro país cuando distribuyen dividendos lo que los distribuyen son empresas ubicadas en nuestro país por lo tanto ese dividendo se considera de fuente argentina y está grabado al 7% ahora ¿qué pasa cuando las vendo? miren lo que pasa el ADR tiene cotización en el exterior cotiza en la bolsa del exterior cuando yo vendo el ADR y digo vendo el ADR lo vendo en el mercado de Chicago en la bolsa de Chicago en la bolsa de Nueva York ¿qué dice la norma argentina en el 26? señor las acciones que cotiza están exentas en la medida que usted las comercializa en el mercado regulado por la Comisión Nacional de Valores yo digo si yo estoy hablando de un ADR cotiza en Chicago Chicago la bolsa Nueva York no la controla la Comisión Nacional de Valores como el requisito es taxativo pierdo la exención y la venta de la ADR está grabada por el impuesto como contiene acciones de nuestro país es ganancia de fuente argentina ahí va y tributa en renta de cedular del artículo 98 tengo que pagar el 15% y por último bienes personales ¿lo tengo que incorporar en bienes? no, la respuesta no porque como son acciones de sociedades estoy vendiendo un título representativo de acciones de nuestro país ya pagaron con la figura de responsable sustituto ahora vamos a otro ejemplo acá hablo de CDA es lo mismo al revés exacto el CDA cotiza en nuestro país pero ¿qué tiene adentro un CDA? son títulos certificados representativos de acciones o valores que cotizan en el exterior o en algún mercado cotizantes en mercados internacionales ¿estamos de acuerdo? entonces yo tengo un CDA que adentro tiene acciones de Apple de Google y de otra compañía del exterior Amazon más o menos mi certificado entonces tiene Amazon Google y Apple ahí va pero ese certificado cotiza en la bolsa argentina ahí va yo digo si cobro dividendo ¿de quién lo cobro? de Amazon de Google de Apple y esas son sociedades del exterior por lo tanto lo que cobro es un dividendo de fuente extranjera y si cobro dividendo de fuente extranjera debe ir en la segunda categoría de fuente extranjera ahí va ¿cuándo lo vendo? un minutito vendo el certificado en nuestro país ese certificado pensemos esto si lo vendo en nuestro país lo vendo a través de la bolsa de nuestro país regulada por la Comisión Nacional de Valores está exento artículo 26U la utilidad obtenida por la venta del CEAR está exento ahí va y por último me queda y por eso hice tanto hincapié si yo tengo un CEAR el 31 de diciembre tengo un cachito de Amazon un cachito de Google un cachito de Apple yo dije cuando aplica la figura del responsable de sustituto la empresa paga y yo no lo incorporo en mi declaración jurada acá las empresas del exterior no pagan responsable de sustituto de bienes personales en Argentina como no pagan ¿qué tengo que hacer? incorporarlos en mi declaración jurada entonces tengo que incorporar el CEAR en mi declaración jurada como un bien ubicado en el exterior entonces ¿te parece claro eso? y acá para cerrar bueno si la acción no es ay perdón si la acción no es un CDA pero es una acción de una sociedad del exterior con o sin cotización ¿cuál es el tratamiento? bien si Apple o cualquiera del exterior digo está claro que si paga dividendos es renta de segunda categoría de fuente extranjera si la venda o la acción cotiza o no cotiza en el exterior es indistinto ¿por qué no cotiza en un mercado regulado por la Comisión Nacional de Valores? cuando lo vendo está grabado ¿y dónde lo pongo? en la quinta categoría resultado por venta de acción bien bienes personales ni hablar está grabado al valor si tiene cotización o al valor de cotización sino al valor patrimonial proporcional de lo que es la empresa en el exterior entonces está grabado dividendo está grabado el resultado por la venta y está grabada la tenencia como todo como fuente extranjera ¿te va? para cerrar les dejamos acá como parte del material los montos de las deducciones los topes ya estamos mostrando nosotros como papel de trabajo y la verdad cuando hacemos la declaración jurada nosotros tenemos esto arriba del escritorio tenemos lo que necesitamos para liquidar ¿qué más? hay las tablas de bienes personales los mínimos no imponibles vigentes la cotización del dólar y el euro que les puede ser de utilidad bueno con esto concluimos la primera reunión del ciclo de actualidad 20 a 23 agradecemos a Javier Lascano y a Karina Janusechi que compartieron esta charla con nosotros y a todos ustedes por estar que son los que le dan sentido a la charla y a Rubén Arena por llevar a la cabeza la Secretaría de Graduados de nuestra como siempre decimos querida casa de estudios bueno muchas gracias a todos digo yo a veces nosotros tomamos lo dije al comienzo con mucha responsabilidad el tema de el ciclo de actualidad tributaria de la facultad son todos docentes todos los que van a ver en el ciclo de actualidad son todos docentes de la facultad son todos docentes de nuestro departamento así que y que lo han tomado con mucho cariño y todos quieren dar y este año un poco nos sentamos con Rubén cuando planificamos dijimos bueno queremos hacerlo más práctico nos damos cuenta nosotros acá no hace falta que nadie de los que se sienta acá esto lo digo responsablemente haya tenga que demostrar que sabe no venimos para eso que sabe es un hecho porque es profesor de la facultad no tiene que demostrar absolutamente nada acá tenemos que cumplir una vocación de servicio que es ayudar a liquidar los impuestos a capacitarse a los que vengan y nos escuchen y ese es el sentido que le vamos a dar a las reuniones bajo nuestra responsabilidad así que les agradezco mucho Rubén te mando un abrazo y nos seguimos viendo hasta la próxima chao Hasta la próxima.